de la mañana de este lunes 15 de abril así despierta Canarias así comienza el día con este precioso amanecer que nos llega desde la avenida 3 de mayo en el corazón de Santa Cruz de Tenerife en una jornada que arranca con esos preciosos colores en un día despejado y con 20 grados de temperatura Buenos días Canarias ha sido un fin de semana complicado en las carreteras de las islas cuatro personas han muerto en accidentes de tráfico en Gran Canaria Tenerife y Lanzarote en la isla de los volcanes consecuencia de uno de esos siniestros mortales hay también una mujer ingresada en estado grave en el hospital de Arrecife luego vamos a desgranar todos los detalles de un reciente informe sobre los hábitos de los jóvenes al volante más asuntos nueva tragedia en el mar un grupo de pescadores ha encontrado un cayuco con 20 cadáveres en descomposición en la costa noreste de Brasil según las primeras investigaciones habrían partido desde Mauritania probablemente con el objetivo de llegar aquí a Canarias pero acabaron muriendo en medio del océano atlántico es nuestro sonido del día Marruecos además dice que en las últimas horas ha dado el alto a dos pateras que viajaban rumbo a Canarias con más de 100 personas a bordo quienes si llegaron a las islas fueron otras cuatro embarcaciones dos cayucos lo hicieron a la restinga al sur del hierro con unos 50 ocupantes cada uno entre los que hay menores todos en aparente buen estado de salud las otras dos barquillas llegaron a los cristianos en Tenerife con 100 personas cada una aquí sí que hubo varios traslados al hospital y en medio de un nuevo repunte de los precios en Canarias que escaló cuatro décimas en marzo hasta el 3,5 por ciento CIPC el gobierno regional lanza hoy los bonos consumo muchos establecimientos se podrá comprar con descuento los bonos se ponen a la venta este mismo mediodía María Herrera buenos días buenos días Antonio buenos días canarias si será a partir de las 12 del mediodía para comprarlos tenemos que acceder a la página web bonos consumo archipiélago punto com el valor es de 50 euros nosotros los compramos por 25 y los otros 25 están financiados por el gobierno de Canarias cada persona puede comprar cuatro bonos consumo hoy vamos a estar en una de las tiendas uno de esos establecimientos que participa para ver cómo se preparan para esta iniciativa será durante la mañana intensa agenda esta última semana de la fecán la federación canaria de municipios se ha reunido con el gobierno para hablar de migración de turismo y empleo de vivienda y también de alquiler vacacional en el caso de los pisos turísticos los ayuntamientos han pedido al ejecutivo autonómico que las islas verdes es decir la palma la gomera y el hierro tengan un mayor margen en la futura ley sobre el suelo que podrán destinar a estos alojamientos en unos minutos hablamos de todo ello con la presidenta de la federación con mar y brito ya no quedan avisos de la emeta aquí en canarias eso sí vamos a seguir con temperaturas altas como mínimo hasta el miércoles y atención al dato que ha registrado un grupo de investigadores el mar que baña canarias lleva más de 400 días sufriendo una ola de calor sin precedentes la principal consecuencia que nuestra costa se está volviendo más ácida luego lo vemos con los expertos y a subasta dos embarcaciones que ahora mismo son propiedad de la autoridad portuaria de las palmas es un proceso de puja poco conocido que realiza la administración luis muro buenos días buenos días antonio buenos días canarias en la embarcación irbet con un precio inicial de puja de 35 mil 400 euros y la embarcación el rocote de 1500 euros en esa puja inicial estas son las dos embarcaciones que entrarán en subasta el próximo viernes día 19 de abril como decías tú antonio una un proceso poco conocido pero que se repite sobre todo en esta dársena de embarcaciones menores recordemos que el muelle deportivo de las palmas de gran canaria es el más grande de canarias con mil 359 puntos de atraco en unos minutos conoceremos detalles de esa subasta de ambas embarcaciones abandonadas aquí en el muelle deportivo de las palmas esa es la actualidad de canarias pero hoy es inevitable mirar al exterior el máximo mandatario de las naciones unidas pide calma en oriente próximo es momento de calma y de reducir la tensión ha dicho antonio guterres se refiere al escenario que se ha abierto tras el ataque de irán a israel la unión europea china o incluso eeuu coinciden en ese mismo mensaje israel debate qué hacer aunque por ahora parece que no habrá una respuesta inmediata y como han transcurrido las últimas horas aquí en el archipiélago se lo preguntamos a cande ceballos portavoz del 112 canarias cande buenos días alguna incidencia hola buenos días pues día noche en tenerife excesivos bomberos extinguieron un incendio que afectó a dos antenas repetidoras en montaña de guasa en el municipio de arona donde no hubo heridos además durante la tarde de ayer salvamento marítimo y guardia civil interceptaron tres cayucos con un total de 208 migrantes a bordo los 112 ocupantes de dos de ellas fueron asistidos por el dispositivo sanitario en el muelle de la restinga en el hierro y los 102 de la tercera embarcación en el muelle de los cristianos en tenerife todos se encontraban en buen estado gracias cande buenos días gracias a ustedes buenos días y cojan ya sus boletos de lotería también lápiz y papel para apuntar los números premiados en los sorteos de lotería celebrados anoche mucha suerte en el caso de la once el 19.254 serie 3 seguimos con la combinación ganadora en la bonoloto nueve, diez, dieciocho, treinta y tres, treinta y cuatro y cuarenta y tres complementario el cuarenta y cuatro reintegro el nueve continuamos con el gordo de la primitiva uno, tres, treinta, treinta y siete y treinta y ocho número, cuarenta y ocho perdón, número clave el siete y hablando de fútbol podemos contarles pocas alegrías pero eso sí, una coincidencia tanto el Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas jugaron muchos minutos con uno menos, Fati, buenos días sí, con un jugador en menos y ambos perdieron también, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días buenos días, Canarias empezamos por la Unión Deportiva Las Palmas que lo hacía ayer en su estadio en el estadio de Gran Canaria 0-2 ante el Sevilla la nota polémica, como decimos la expulsión de Saúl Coco los primeros minutos de encuentro, muy enfadado García Pimienta, luego lo vamos a escuchar por otra parte, hablamos del Club Deportivo Tenerife que como decíamos, también perdió esta vez en el Carlos Belmonte ante el Albacete los blanquizules cayeron derrotados 1-0 con la expulsión también de Sergio González en el tramo final de ese encuentro y otras noticias negativas nos las trae también el voleibol porque el Tenerife Libis La Laguna no estará en la liga de la final de la liga Iberdrola no habrá final Canaria donde sí estará el Hidramar de Gran Canaria son categoría femenina en la masculina si competirá por ese título el guagua comenzamos semana nuestro equipo ya está preparado para tomar buena nota de todos los mensajes que ustedes nos hacen llegar a nuestro número de WhatsApp el 679-773-238 y también a nuestros perfiles en las redes sociales hoy es lunes 15 de abril tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días Canarias comenzamos vamos ya con otro amanecer de este lunes desde otro rincón de nuestro archipiélago en este caso nos situamos en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria en una jornada que arranca con nubes y claros algo de calima y en torno a los 19 grados de temperatura en cuanto al tiempo comenzamos la semana con calor y con calima hoy lunes aunque las temperaturas están en ligero descenso seguiremos con máximas que van a rondar los 30-32 grados en varios puntos del archipiélago además sigue la calima pero las concentraciones son menos importantes que ayer por ello la EMED ha retirado el aviso amarillo por estos fenómenos se prevé que mañana las temperaturas empiecen a normalizarse hoy veremos cielos con intervalos nubosos nubes que se van a situar principalmente en los litorales en cuanto al viento sopla flojo del norte-nordeste moderado en medianías de la provincia occidental en cumbre sopla flojo moderado por la tarde de componente norte en las islas orientales es moderado con intervalos flojos de componente norte más intenso en interiores y ganará fuerza a últimas horas y en el mar va a predominar la fuerte marejada en costas del norte mar de fondo del noroeste con olas rondando el metro de altura en el sur marejadilla y las olas no van a alcanzar el metro vamos también con nuestro kiosco de prensa ponemos ya la mirada en los titulares más importantes para las grandes cabeceras hoy comenzamos con los periódicos de las islas en este caso con las primeras páginas de la prensa de la provincia de las palmas en este caso con canaria con canaria 7 el tramo de juan rejón para la metro guagua se prorroga de nuevo prolonga por casi dos años los trabajos en una calle conflictiva y con movilizaciones vecinales y fotografía para los accidentes de tráfico domingo negro en las carreteras de las islas un choque frontal en lanzarote se saldó con dos muertos en el acto y una mujer herida grave y por la tarde un motorista falleció en la isla de gran canaria seguimos con la portada de la provincia diario de las palmas la entrada de las renovables en las islas la eólica marina en la luz se atascan los juzgados samacona reclama la parcela del puerto ante el tribunal superior de justicia de canarias la autoridad portuaria se expone indemnizaciones millonarias si repite el concurso del suelo y fotografía para los deportes para el fútbol una arroja arbitral precipita la cuarta derrota consecutiva de la unión deportiva las palmas por 0 a 2 vamos también con los asuntos más destacados en los periódicos de la otra provincia de la provincia de santa cruz de tenerife diario de avisos ese titular que llevamos también en nuestra cabecera hayan 20 cadáveres en la costa de brasil en un cayuco que venía a canarias la embarcación descubierta por pescadores de la localidad de belén había partido de mauritania pero perdió el rumbo y acabó siendo arrastrada hacia el interior del océano seguimos con la portada del día la opinión de tenerife los canarios se encadenan cuatro años de pérdida de poder adquisitivo las nóminas suben menos que en el resto del país mientras los precios no paran de crecer los efectos de la ola inflacionista golpean con mayor dureza el bolsillo de un isleño medio que el de un español medio y fotografía para el conflicto internacional tensa calma en oriente próximo después del ataque aéreo masivo lanzado por irán sobre israel a la espera de la respuesta del ejército israelí y cuáles son los titulares las noticias más importantes más destacadas a juicio de los editores de los periódicos de tirada nacional vamos ya a comprobarlo en el caso del mundo crónica internacional primer plano escalada bélica en oriente próximo israel enfría la respuesta irán pagará cuando sea adecuado busca el momento tras lograr derribar 350 drones y misiles gracias al apoyo de eeuu y de reino unido seguimos con la primera página del periódico el país israel neutraliza el ataque de irán y prepara su respuesta teherán lanzó más de 300 drones y misiles la gran mayoría interceptados los líderes occidentales condenan la ofensiva pero urgen evitar otra escalada el ejército israelí moviliza miles de reservistas para actuar en gaza y también otro apunte una encuesta para este periódico sobre las elecciones de este próximo domingo en el país vasco Bildu dice esta encuesta ganará las elecciones pero el pnv podría gobernar con el apoyo del partido socialista de euskadi y terminamos el repaso a la prensa con el periódico abc israel promete que irán pagará por el ataque eeuu se esfuerza en moderar la respuesta de netanyahu y evitar así una guerra en oriente próximo también encuesta de g3 para abc Bildu adelanta al pnv por la mínima y el partido socialista de euskadi va a decidir el endacari y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de padilla para los periódicos del grupo editorial prensa ibérica aquí en canaria sobre la realidad de la emergencia habitacional los problemas para acceder a una vivienda y esas peticiones de declaración de zonas tensionadas que están haciendo algunos municipios de las islas vemos en una imagen a quienes parecen el inquilino y el casero y podemos leer bolsillo tensionado bueno dícese del resultado de la fuerza de tracción ejercida por un casero en el bolsillo de un inquilino el cual ejerce una fuerza de resistencia de igual magnitud pero en sentido opuesto y todo ello en una zona tensionada ya saben los precios del alquiler que están por las nubes fin de semana trágico sin duda en las carreteras españolas 15 personas han muerto en las vías de nuestro país 4 lo han hecho aquí en canarias uno de ellos un motorista de 42 años que ha muerto este domingo tras sufrir una caída en Artenara en la isla de Gran Canaria el accidente más grave sin embargo se produjo en Lanzarote con dos vehículos implicados que se saldó con el fallecimiento de sus dos conductores un joven de 21 años y una mujer de 40 el siniestro registrado este domingo en la carretera que comunica Recife con el norte de la isla a la altura de la presa de Mala también dejó a una joven de 26 años herida de gravedad la guardia civil investiga las causas se trata de una vía con muchos adelantamientos hemos activado los servicios psicológicos para actuar sobre la familia porque al conocerse de ser tan pequeño automáticamente lo conocieron la familia y la familia se personó y eso es un trauma muy fuerte para ellos y automáticamente activamos todos los servicios psicológicos que están actuando en este momento el otro accidente mortal ocurrió el sábado en Tenerife un hombre de 23 años perdía la vida al intentar cruzar la autopista del sur de la isla a la altura del municipio de Adeje el personal de urgencias no pudo hacer nada por salvar su vida el fallecido es un turista inglés más de 300 personas han llegado este domingo a Canarias a bordo de tres embarcaciones dos de los cayucos tocaron tierra en la restinga en el sur del hierro cada uno con en torno a 50 ocupantes entre ellos hay varios menores todos llegaron en aparente buen estado de salud y el otro rescate fue en los cristianos en este caso al sur de la isla de Tenerife aquí la barquilla transportaba en torno a unas 100 personas en este caso sí que hubo traslados al hospital por cierto que Marruecos asegura haber interceptado dos embarcaciones este domingo que viajaban rumbo a Canarias con 118 ocupantes a bordo y terribles noticias las que nos llegan desde Brasil un grupo de pescadores ha encontrado un cayuco con 20 cadáveres según las primeras investigaciones partieron desde Mauritania con destino a Canarias pero acabaron muriendo medio del océano atlántico más asuntos la última semana ha sido intensa para la Federación Canaria de municipios varias reuniones en la FECAN sobre migración turismo y empleo vivienda o alquiler vacacional de todo ello vamos a hablar ya con Mari Brito que es alcaldesa de Candelario y presidenta de la Federación que tal bienvenida buenos días buenos días bueno alcaldesa empiezo por las manifestaciones del próximo 20 de abril cuando les escuchamos a ustedes a nuestros representantes políticos reconocer que hay que revisar el modelo turístico le pregunto esto en la práctica que supones decir que es lo que se podría revisar y cambiar de ese modelo bueno en principios todos sabemos que el turismo ha sido un pilar económico fundamental en nuestra tierra pero lo que siempre hemos abogado también es por esa diversificación económica que siempre de la que siempre hablamos pero nunca se acaba de concretar con lo cual yo creo que un modelo orientado a la sostenibilidad ambiental económica y social es el que debe propiciarse sin desprendernos del turismo pero si implementando prácticas en este sentido de sostenibilidad al modelo turístico es lo que creemos que debe combinarse también con otras políticas públicas que todos estamos recordando estos días y en las que nos estamos ocupando como es el acceso a una vivienda digna o también el poder diversificar esas políticas activas de empleo que necesitan una revisión creo también en nuestro modelo productivo necesitamos más infraestructuras turísticas es decir construir por ejemplo más hoteles o hay margen para una moratoria no en ese sentido en la Federación Canaria de Municipios no hemos analizado como tal a nosotros nos preocupa en este sentido el bienestar de la ciudadanía nosotros entendemos que es un modelo que puede conciliarse con el acceso a una vivienda digna y lo que habrá es que incidir en políticas de planificación del territorio y ahí puede caber la actividad económica en un ámbito turístico con el modelo tradicional pero también con otras iniciativas como puede ser el alquiler vacacional del que estamos hablando y por el que siempre hemos nosotros entendido que debe regularse por tanto el combinar esas políticas de que se puede seguir trabajando en un pilar económico como es el turismo también debe combinarse con esas políticas públicas de planificación del territorio que haya un acceso digno a la vivienda combinado con los servicios públicos que se necesitan desde el punto de vista educativo cultural deportivo social y ahí es donde entra la competencia de los ayuntamientos y esa regulación y esa normativa ágil para que se pueda combinar esa competencia que tiene la comunidad autónoma con la de los municipios y crear un territorio que desde luego sea sostenible eso es lo que de la Federación Canaria queremos siempre defender y por lo que luchamos que haya una moratoria o no eso dependerá efectivamente de ese análisis que yo creo que se está realizando y por ejemplo en el alquiler vacacional del que ahora nos estamos ocupando en su regulación que entendemos que es necesaria ahí se observa una especie de moratoria durante cinco años para que se pueda adoptar el modelo a la realidad que ha sido la no regulación en los últimos años y que ha provocado la situación que ahora mismo tenemos Enseguida le pregunto por más detalles de esa regulación de ese anteproyecto de ley del alquiler vacacional pero quiero también conocer su opinión si no es como presidenta de la FECAM porque a lo mejor no han establecido un criterio común si como alcaldesa de Candelaria la tasa turística usted como la vería nosotros yo a nivel personal y también como miembro de mi partido político es algo que trabajé en la conferencia política precisamente del partido socialista y ahí se ya se hablaba de esa tasa turística o de esa ecotasa una tasa orientada a la inversión en políticas medioambientales y en el ámbito también de una sostenibilidad ambiental para el modelo turístico en la FECAM no hemos tomado posición al respecto pero yo personalmente si es a lo que defiendo ¿los municipios van a presentar alegaciones durante este periodo de consulta pública al anteproyecto de ley que va a regular el uso turístico de las viviendas? Sí hemos tenido ya sendas reuniones con el director de Nación Turística con la consejera también en unas semanas anteriores y lo que hemos conocido es con detalle toda la regulación todo el anteproyecto de ley que se somete a consideración y nosotros hemos estado valorando se van a realizar unas jornadas también informativas y para tratar de recabar hemos enviado el texto a los ayuntamientos estamos recabando sugerencias y de la reunión que últimamente hemos tenido del comité ejecutivo una de las propuestas que creo que han sido principales es el de tener en cuenta la casuística de las Islas Verdes ya las Islas Verdes cuentan con una normativa específica y entendemos que el margen que se da ahora mismo en el anteproyecto de ley se fija un 10% de este tipo de vivienda en alquiler vacacional para todas las islas excepto las Islas Verdes donde el margen es del 20 hay diferentes propuestas hay propuestas en las que se pretende que se mantenga el estatus quo que ya existe con la ley de las Islas Verdes y en otros casos que se pueda ampliar ese margen del 20% es a lo que ahora mismo estamos en estudio y antes del 2 de mayo presentaremos esas propuestas a la Dirección General y agradezco la voluntad en este caso el director general que nos ha visitado en la sede aquí de Santa Cruz de Tenerife para tratar este tema y ponerse a disposición también para valorar los modelos que desde la Federación proponemos En cuanto a la vivienda se está hablando mucho alcaldesa de las declaraciones como zonas tensionadas de los municipios de parte de los municipios hay municipios que ya en sus plenos han aprobado mociones para iniciar esos trámites la controversia está en que hay voces que dicen que esta declaración de zona tensionada va a servir para limitar los precios y otras voces que dicen que no que no va a limitar sino que va a servir para activar medidas extraordinarias ¿para qué va a servir? ¿la fecal lo tiene claro? ahora mismo nosotros es una situación que se está estudiando en la Comisión de Vivienda y Obras Públicas pero nosotros entendemos que si hay declaración de zona tensionada es porque se va a limitar el precio del alquiler si no es que medidas urgentes si no si no se trabaja en un acceso a la vivienda digna de la ya construida no vamos a conseguir una no vamos a conseguir vencer esa emergencia habitacional que se ha declarado con este decreto de ley de medidas urgentes porque para tener vivienda nueva con la cesión de nuevos espacios y la construcción de vivienda no la vamos a tener dentro de tres o cuatro años con suerte con lo cual nosotros entendemos que debe actuarse en la regulación de la vivienda ya construida y por tanto estas medidas con el alquiler vacacional las medidas también con el acceso a un alquiler asequible digno yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y si esta norma que establece que durante tres años se pueda de alguna manera limitar el precio del alquiler mientras se va construyendo esa nueva vivienda que después se tenga que adjudicar porque es en régimen de alquiler según el plan canario de vivienda yo creo que son medidas complementarias que deben activarse porque si solo nos quedamos con la construcción del vivienda nosotros reclamamos que se cumpla el plan de vivienda y esta ley de medidas urgentes también viene a agilizar trámites en municipios donde no hay ordenación donde no hay plan general con lo cual esta combinación tendremos que ir viendo si realmente es efectiva y realizar los cambios que sean pertinentes según su evolución ¿Su municipio Candelaria se plantea solicitar esa declaración de zona atencionada? Es muy probable que sí nosotros que hay que articular y así lo hemos tratado también con la consejería aunque aún no tenemos el texto que está planteando el gobierno es el protocolo que establece la ley estatal por mucho que lo digamos en una moción si no lo acreditamos que realmente esos precios del alquiler están tensionados realmente hay una diferencia ostensible nosotros lo hemos comprobado así en Candelaria pero obviamente hay que acreditarlo hay que realizar los estudios y comprobar que efectivamente lo que los vecinos nos vienen a trasladar que es que tienen renta antigua ha sido sustituida por una renta mucho mayor y en muchas ocasiones se ven abocados a abandonar esa vivienda por no decir que a veces se ven invitados a abandonar esa vivienda porque no pueden pagar la renta que se establece ahora por el propietario con lo cual nosotros lo estamos considerando pero queremos ver a nivel técnico y jurídico como se va a acreditar nosotros lo que entendemos nosotros desde Candelaria y desde la federación es que debe haber siempre una seguridad jurídica cuestión que ahora no existe en algunos ámbitos como el nuclear vacacional y para todos la ordenación la planificación sostenible es lo que creo que puede ser el futuro de nuestra tierra y una última cuestión alcaldesa hay municipios como Arico en el sur de la isla de Tenerife por ejemplo que están pidiendo regulaciones por ejemplo al cabildo de Tenerife para las caravanas autocaravanas y campers le pregunto hay un vacío a este respecto a quien corresponde esa regulación si nosotros los municipios con ordenanzas municipales podemos regular el estacionamiento las zonas a las que dedicamos a esta actividad pero es verdad que también en el mandato pasado se trabajó en una planificación en toda la isla porque tenemos que diferenciar el mero aparcamiento o estacionamiento de las caravanas o autocaravanas pero también la actividad del camping con lo cual ahí en esos espacios debe haber unos servicios que necesitan las personas que ejercen esta actividad con lo cual a nivel de tráfico o del aparcamiento se puede regular a través de las ordenanzas municipales ya en cuanto a los servicios es claro que todos los municipios no cuentan con espacios donde puedan destinarse o donde puedan establecerse los servicios que necesitan esta actividad por tanto nosotros también desde Candelaria si lo hemos considerado el poder darnos un tiempo para buscar esos espacios que ahora mismo no tenemos en otros municipios tampoco existen en otros sí y el cabildo pues también entiendo que ya si ya se trabajó en una planificación en este sentido pueda retomarla y pueda desde luego avanzar en establecer en varios puntos de la isla donde sí se podrían arbitrar esos servicios para la actividad pues Mari Brito alcaldesa de Candelaria presidenta de la FECAM de la Federación Canaria de Municipios como siempre agradecido de tenerla aquí en Buenos Días Canarias Feliz jornada Feliz día Pues precisamente en Canarias hay unas 6.000 caravanas autocaravanas una práctica que cada vez es más habitual y que para algunas personas se ha convertido en su vivienda habitual pero apenas hay lugares aptos para su ubicación en San Andrés protestan porque cada vez hay más en la playa de las Teresitas y en el parque rural de Anada Permiten viajar a nuestro ritmo y pasar la noche en lugares idílicos como aquí en las faldas de Anaga una opción elegida por muchos pero que trae de cabeza a los vecinos No nos oponemos a que las caravanas visiten la playa visiten nuestro pueblo lo que sí pedimos a la autoridad competente es que regularicen la estancia de las caravanas en el entorno echando desechos en la vía pública en los parajes naturales que estamos en el parque rural también suelen acampar Según la normativa una caravana como cualquier otro vehículo no puede estar estacionado más de un día en un mismo lugar no se puede acampar ni desplegar elementos fuera de ellas entre otras cuestiones Llevamos tiempo reivindicándolo al Ayuntamiento de Santa Cruz y después habilita un área esto se está masificando y el problema sabemos cuál es el problema es pues el alto precio de la vivienda pues donde la gente está tomando también una alternativa que es pues camperizar un vehículo para poder residir No hay ni campis no hay áreas entonces nosotros no queremos causar nada y que cobren a mí no me importa pagar En Tenerife solo hay seis áreas homologadas ninguna en la capital el cabildo de la isla admite que su regulación es un reto y que estudian posibles emplazamientos se calcula que en Canarias hay seis mil caravanas o autocaravanas se cumple un mes del desalojo de un edificio de Arona en el sur de Tenerife y varias de las personas desalojadas siguen acampadas en la calle esperan dicen por ayudas públicas porque aseguran no pueden hacer frente a los precios de un alquiler esta es la imagen un mes después del desalojo por orden judicial del edificio de Chasna en Arona desde entonces aproximadamente 40 personas permanecen acampadas y asinadas a las puertas del edificio a la espera de recibir una alternativa habitacional dicen siendo que es igual que lo de las casas que tienes que pedir casas pero también si no tienes papeles no tienes número ni cuenta bancaria como te ayuda porque muchos no tienen documentación han vallado este improvisado refugio y reciben ayuda de algunos vecinos y asociaciones sin embargo conviven en condiciones muy precarias yo tengo una caseta mía y yo solo tengo debajo de la caseta tres mantas para acostarme y no sentir las piedras si tuviéramos como irnos de aquí seguro nosotros lo dejaríamos limpio alrededor de nosotros hay vallado que prácticamente nos tapa total para así decirnos nos están escondiendo o sea que a nadie le estamos haciendo daño el ayuntamiento de Aarona está tramitando las ayudas de emergencia a los afectados que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y realiza un seguimiento de cada caso por parte de los trabajadores sociales anoche la EME daba por finalizados los avisos por calor y calima aquí en Canarias ha sido eso sí tras un domingo en el que nuevamente se han registrado temperaturas inusuales para esta época del año las playas han sido el refugio para muchos y para muchas pero también hay quienes han preferido hacer otros planes para huir de ese calor es la imagen veraniega que nos deja este fin de semana en el archipiélago la de terrazas llenas mucho helado y playas a rebosar así estaba por ejemplo la costa de Candelaria en Tenerife mejor la playa claro al interior hace mucho calor allí hace unos calores que es como entrar al infierno y es que en zonas como esta del interior en el interior de Fuerteventura las temperaturas y la calima hacían insoportable estar horrible yo es que no no lo aguanto mucho demasiado parece agosto la única manera de hacer deporte estos días ha sido hacerlo dentro de la propia agua aunque los mercados con productos frescos de la tierra y algo refrescante han sido también una opción como este de Tetir en Puerto del Rosario aquí se puede venir todo el mundo que quiera refrescarse hay que divertirse ver los productos que hay de locales los centros comerciales y las tiendas con sus aires acondicionados han vuelto a ser también refugio para muchos y por supuesto los cines trajimos a la niña que hace mucho calor y así aquí se está fresquito planes que cada vez tendremos que incluir más en nuestras agendas prohibido hacer fuego en el monte por riesgo de incendio forestal hay gente que llega y no lo sabe y ahora que hago llevársela para la casa no se puede hacer fuego está prohibido pero cuando se hace fuego bueno nosotros normalmente suelemos traer bocadillo o comida para llevar picote ya hasta ahora hoy podría haber estado todas las mesas reservadas casi llenas hoy tenemos tres por eso en Lagomera o Tenerife directamente se prohíbe acceder a áreas recreativas zonas de acampada y campamento incluso se recomienda no transitar por el monte pensemos que este año hemos tenido un año y el año pasado un año de gran sequía que hay mucho mucho combustible y tenemos que tomar todas las precauciones para que no se vuelva a producir en Tenerife otro incendio medidas de grado 2 activas por temperaturas superiores a los 30 grados se pretende evitar situaciones como la de este sábado cuando se produjo un conato en Tacoronte que provocó la activación de los medios Brifor hasta con un helicóptero en una zona de interfaz muy cerca del monte se quemaron dos hectáreas por una negligencia cometer semejante negligencia merece que lo miremos que lo miremos con lupa extremar precaución con cualquier actividad especialmente si pudiera generar chispas la prohibición durará hasta que remitan estas temperaturas bueno seguimos con más asuntos y atención a un dato porque desde hace más de 400 días nuestro archipiélago el mar que baña Canarias lleva sufriendo una ola de calor sin precedentes y esto con graves consecuencias sin duda para la flora y para la fauna de nuestras costas vamos a hablar de todo ello con Javier Almunia que es director de Cambio el grupo que ha realizado esta investigación también investigador ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días bueno ¿hasta qué punto ha subido la temperatura del mar de Canarias? bueno los registros que se están haciendo en los últimos seis años con este proyecto Cambio se ha apreciado que especialmente el último año ha habido un incremento mayor alrededor de un grado y esto es posiblemente debido a esta ola de calor marina a una zona de agua más cálida que se extiende en toda la parte prácticamente del Atlántico Sur central en la parte central del Atlántico Sur y que nos afecta en este caso Canarias ¿ahora mismo cuál es la temperatura que hay en el mar de media y cuál sería lo normal? bueno lo que se ve en los registros a largo plazo no tenemos un sistema para medir inmediatamente la temperatura lo que se hace es monitorizar la temperatura a lo largo del año en estos cinco años se ve la oscilación entre verano e invierno y lo que se vio en los últimos registros es que en algunos lugares de Tenerife se alcanzaban temperaturas por encima de los 27 grados de forma puntual en verano en los momentos más cálidos que es una temperatura que puede estar a algo más de un grado por encima de lo habitual en ese momento ¿esto va en consonancia al mismo ritmo que otras consecuencias del cambio climático o lo de la temperatura del mar es más grave ¿va a marchas forzadas? la temperatura del mar se modifica de forma no tan brusca o no tan rápida no cambia tan rápidamente como la temperatura de la atmósfera es una digamos que está mucho más atemperado que se cambia de una forma más lenta debido a la propia característica del océano lo que preocupa es la tendencia la tendencia de crecimiento porque estas situaciones puntuales probablemente será algo que remitirá igual que remiten las olas de calor en la atmósfera pero la tendencia es que cada vez los valores que se alcanzan son más altos ¿este aumento de la temperatura del mar está afectando por igual a todos los puntos del litoral de Canarias? sí aunque sí que es cierto que existe una pequeña diferencia que es que en las zonas norte que están expuestas al alisio y a la corriente oceánica de Canarias se encuentran en lugares que están algo menos más fríos o más abrigados del aumento de temperaturas que la zona sur esas son las razones por las cuales se está monitorizando dentro de los subproyectos de cambio los lugares en los que se refugiarán probablemente las especies que están ahora acostumbradas a las temperaturas más templadas cuando se incremente la temperatura debido al cambio climático ahora mismo hay consecuencias en la flora y la fauna tal y como está la temperatura del mar se aprecia que comienzan a haber cambios en las comunidades en la presencia de las algas rocosas que son las que en las costas son las más frecuentes eran las más frecuentes al menos en la zona norte empiezan a aparecer lugares donde hay organismos más digamos de características tropicales y en el futuro todas las especies que se vean en cierta medida amenazadas por este aumento de la temperatura del mar todas van a encontrar refugio en esas vertientes nortes de las islas más azocado o habrá especies que acabarán mudándose de Canarias habrá especies que tendrán que acabar mudándose o habrá especies que simplemente desaparecerán porque desafortunadamente no es fácil migrar moverse a la velocidad a la que se está produciendo este cambio de este incremento de temperaturas es decir la velocidad es tan rápida que muchas comunidades no van a ser capaces de moverse hacia el norte a la velocidad necesaria incluso en el mar desde las islas no tenemos conexión no es una costa como la costa africana donde se pueden ir moviendo hacia lugares donde el agua está a la temperatura que para ellos es ideal sino que directamente no podrán moverse y desaparecerán ¿cuáles podrían ser las especies más afectadas tanto de flora como de fauna? pues bueno de flora realmente las comunidades costeras que se están viendo afectadas son las comunidades como decía de algas rocosas que probablemente si la tendencia es la actual podrían llegar a convertirse en algo más tropicales y todo el ecosistema todas las peces que están tanto viviendo alimentándose de esas algas como que utilizan las algas como refugio cuando son alevines pues podrían verse afectados y disminuir sus poblaciones o cambiar las poblaciones y aparecer ecosistemas con características más tropicales y especies con características más tropicales esta afección que ella está teniendo en el mar con esas algas de entornos rocosos es una consecuencia directa de la acidificación del agua no la acidificación es algo paralelo el calentamiento tiene que ver con el incremento de temperatura que se produce por el incremento del dióxido de carbono el CO2 en la atmósfera lo que ocurre es que todo el dióxido de carbono que estamos emitiendo con nuestra actividad humana industrial no acaba en la atmósfera parte se calcula que probablemente la mitad es absorbido por el océano esto nos ayuda a reducir la velocidad del cambio climático pero por otro lado cuando ese CO2 se disuelve en el agua se convierte en ácido carbónico y aumenta la acidez del océano es decir no es una consecuencia directa de la temperatura tiene que ver con el incremento del CO2 en la atmósfera ¿y qué está pasando con el pH del agua del mar? el pH se reduce aumenta la acidez y eso hace que haya reacciones químicas que son en este momento necesitan más energía cada vez que se reduce el pH del agua por ejemplo los organismos que crean esqueletos de carbono tocalcico como son todos los moluscos los bivalvos los que tienen solamente una valva toda esa estructura ese escudo de carbono tocalcico ese exoesqueleto es mucho más complicado de construir cuando se reduce el pH y puede llegar un momento si la acidez se incrementa lo suficiente en que puede incluso disolverse es decir que no habría posibilidad de que estos animales construyeran una parte fundamental de su urbanismo al margen de la acidificación de nuestro mar y también de esa mayor concentración de dióxido de carbono ¿este calentamiento de nuestro océano tiene más consecuencias? por supuesto la expansión térmica debido al calentamiento del océano hace que se aumente el nivel del mar ese es otro de los problemas además de que el calentamiento reduce los glaciares los hielos árticos y antárticos y eso también hace que se incremente el nivel del mar es decir que el calor el incremento de temperatura está produciendo el incremento del nivel del mar ¿y esto que estamos viendo aquí en Canarias está ocurriendo de manera más intensa en nuestro archipiélago o se repite en otros rincones del planeta? es un sistema complejo está en promedio está incrementándose la temperatura lo que ocurre es que hay lugares en los que temporalmente como sucede en la atmósfera estamos sufriendo una ola de calor durante unos días o unas semanas y después desaparecerá pero a nivel global la temperatura está incrementándose en forma promedio lo que ocurre es que en algunos lugares pues hay momentos en los que la temperatura aumenta de una forma más intensa y luego vuelve a bajar no exactamente a la media sino quizá ya un poquito más por encima de la media es decir la tendencia es lo que comentaba al principio es lo preocupante no estos momentos puntuales donde puede haber una ola de calor sino que la tendencia es que estas olas de calor van a ser más frecuentes en el futuro y que probablemente alcanzarán temperaturas mayores pues con esa preocupación nos quedamos consecuencia del cambio climático Javier Almunia director de cambio e investigador muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana muy buenos días más asuntos sigue creciendo el número de personas que optan por el transporte público en Tenerife la gratuidad favorece un crecimiento de 4 millones de viajes más en el primer trimestre de este año la isla ha recibido 75 nuevas guaguas para modernizar su flota se van a poner en marcha nuevas líneas y también reforzar las rutas que están saturadas ahora mismo María Herrera ¿qué tal? buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias así como dice son 75 guaguas las que han llegado ya a Tenerife de esas 250 que se van a sumar a esa flota de Tixa una cantidad que se ajusta a la demanda actual pero ojo porque como bien decía sigue creciendo la cantidad de usuarios que optan por el transporte público como vemos pues estas guaguas que poco a poco van llegando a la isla y a falta de la matrícula por ejemplo esta guagua que vemos ya la podemos ver en circulación esa matrícula que va a llegar el próximo viernes vamos a hablar con Eulalia García que es la consejera de movilidad del cabildo de Tenerife buenos días hola muy buenos días bueno estamos ante el plan de choque de la isla de Tenerife contra el colapso que hay ese transporte público y estas guaguas que llegan bueno una medida más frente al colapso que hay efectivamente apostamos por el transporte público colectivo hay que ir reduciendo la cantidad de vehículos privados en las carreteras importante la cantidad por ese refuerzo también pues esas líneas que están saturadas llega un refuerzo como decimos y hay otras líneas que se van a abrir que van a comenzar a operar si estamos replanificando de hecho sin llegar las guaguas nuevas ya estábamos en un incremento de al menos unas 190 expediciones vamos a continuar y estamos bueno pues atendiendo todas las peticiones que nos hacen los distintos ayuntamientos y en general los usuarios y las usuarias del transporte público y bueno estamos estudiando otras posibles líneas nuevas hemos podido acceder a estas guaguas para ver cómo se encuentran en su interior en esa comodidad que tiene por ejemplo los puertos USB que estamos viendo en imagen que lo tiene cada uno de los asientos si las guaguas estas nuevas que han llegado totalmente modernizadas ya hemos hecho todo un trabajo de lo que son todas las instalaciones y como bien decía ya solo falta poner la matrícula y a continuación lo último que es el tacógrafo instalarlo y certificarlo claro y ya estarán en la calle y esto también supone contratación también de conductores son 67 los conductores que se han contratado en estos últimos meses pero se puede llegar a más también ¿no? si fíjate que sin llegar vehículos nuevos ya habíamos procedido a la contratación efectivamente de unos 67 conductores y conductoras y seguiremos incrementando en función de las necesidades sobre la renovación automática pues esa ha sido una de las novedades también que conocíamos esos 30 viajes en un periodo de tiempo para que no se deje de utilizar ese transporte público sí es verdad que todavía siguen existiendo dudas creemos que es una ventaja el haber modificado el tema de las validaciones mínimas para obtener la gratuidad hemos pasado de 10 mensuales a tener que cumplir 30 en el trimestre y lo aclaro porque puede ser que un mes pues no utilices el transporte público bien porque estés de vacaciones de una baja pero no pasa nada podrás acumularlos y cumplirlos en un trimestre cierto es que hay que renovarlo todos los meses pero nosotros de forma automática cada vez que se renueva miramos los tres meses anteriores esta guagua que podemos leerlo de eco guagua porque son híbridas ¿no? el 70% y esa reducción también de la contaminación sí alrededor tenemos calculado que con esta nueva flota vamos a ahorrar por lo menos vamos a dejar de emitir unas 7000 toneladas de CO2 sí siempre estarán identificadas la eco guagua pues si es híbrida o es eléctrica como suele ser el caso de las de la el urbano de Santa Cruz que son más bien eléctricas muchas gracias por atendernos Eulalia García consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife muchas gracias a todos bueno pues nos quedamos con estos datos Antonio y además en estas guaguas que podemos ver que también están perfectamente adaptadas a personas con discapacidad aquí tenemos esos iconos importantes también pues estas guaguas que no solo son sostenibles sino también accesibles pues es importante ese impulso seguir dando pasitos María para el uso del transporte público también adaptado a todas las personas gracias compañera buenos días buenos días en clave nacional preocupa el incendio forestal que permanece sin control en taberna en Alicante en la comunidad valenciana alrededor de 180 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas por la cercanía del fuego el incendio que comenzó por una quema agrícola descontrolada avanza sin control por las altas temperaturas y por la difícil orografía del terreno ya se encuentra en nivel 2 y hay 6 medios aéreos trabajando en la zona según el periódico Canarias 7 hoy comienza en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid la ronda de declaraciones de los investigados del caso Mascarillas el primero en comparecer según Canarias 7 será el dueño de la empresa RR7 Raico González una hora después lo hará el intermediario Samuel Machín el 22 de abril están citados los empresarios Osvaldo Lastras y Lucas Cruz no será hasta el próximo mes de mayo cuando declaren el que fuera director del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez y la que fuera directora de Recursos Económicos del Servicio Ana María Pérez la Fiscalía Europea investiga el caso porque entiende que hubo malversación de fondos comunitarios y otro juicio que está previsto que se reanude es el del ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado jueves se suspendió por una indisposición del acusado tras una disputa verbal con la fiscal anticorrupción atribuye a Rato 11 delitos fiscales blanqueo de capitales y corrupción en los negocios se enfrenta a una pena de 70 años de cárcel y en la crónica internacional la noche del sábado fue tensa en todo el mundo fue la primera vez que Irán atacó desde su territorio a Israel misiles y drones que en su mayor parte fueron neutralizados ahora la comunidad internacional está a la espera de la respuesta israelí la ONU China Estados Unidos y la propia Unión Europea piden calma a Netanyahu y que no responda con otro ataque es el ataque directo con drones y misiles de Irán a Israel en la madrugada del sábado según el ejército israelí el 99% de las amenazas lanzadas contra territorio israelí fueron interceptadas el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con su gabinete de guerra para dar respuesta al ataque contra su territorio pero por el momento no hay una decisión tomada sobre esa respuesta la comunidad internacional coincide en pedir serenidad ante esta ofensiva iraní así lo expresaba el secretario general de la ONU es el momento de la calma manifiesta Guterres y en esa línea de la responsabilidad también se sitúan los principales dirigentes mundiales como los de China Japón o Estados Unidos por su parte la presidenta de la Comisión Europea ha querido mostrar su apoyo y solidaridad a la ciudadanía israelí solidaridad y también compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel resumen las palabras de Von der Leyen quedan por delante horas de incertidumbre sobre la situación de Oriente Medio en Estados Unidos dos policías han sido asesinados en Nueva York a tiros los agentes estaban investigando el robo de un vehículo cuando les dispararon según las primeras informaciones el tirador también estaría muerto ha ocurrido en la ciudad de Salina y seguimos en ese país porque a pocas horas para que se celebre el primer juicio penal contra Donald Trump el expresidente norteamericano ha publicado este mensaje asegura que luchará por él mismo y por su país porque dentro de poco volveremos a ser una gran nación Trump está acusado de encubrir el pago de más de 100 mil euros a una conocida estrella porno a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales y volvemos a las islas en Tenerife el Cabildo ha invertido más de un millón de euros en la construcción de una pasarela peatonal en el entorno del caserío de Masca es un punto de gran afluencia turística y desde hace años los vecinos y vecinas piden a las administraciones acabar con la saturación y el colapso de coches cada día nos lo cuenta de la ciudad yurena Goya buenos días canarias pues estamos en el segundo lugar más visitado de Tenerife es el barranco y el caserío de Masca es un lugar en el que pasan diariamente por aquí muchos vehículos muchos visitantes soportan una densidad de tráfico muy importante más de 600 turistas cada día el Cabildo acaba de inaugurar una pasarela peatonal paralela a esta vía para mejorar la seguridad de los peatones para la asociación de vecinos de Masca del caserío de Masca no es suficiente necesitan más mejoras nos acompaña esta mañana Javier Díaz el presidente de la asociación buenos días buenos días muchas gracias por estar hoy presentes en el pueblo y nada como usted comentaba efectivamente es un hecho de celebrar que se invierte en una infraestructura como esta pero para nosotros como vecinos de Masca creemos que esta infraestructura llega tarde y que aparte Masca o los vecinos de Masca tenemos otra serie de demandas mucho más importantes que afectan directamente a las condiciones de vía del caserío cuando esto realmente creemos que está diseñado para lo que es el uso turístico ¿qué es lo principal que quieren ustedes para solucionar este colapso de tráfico? nosotros hemos planteado a la consejera de medio ambiente que estuvimos el otro día en Masca así como a la señora alcaldesa de Buenavista del Norte que la solución al tráfico en Masca lo primero que necesita es presencia policial constante en las horas punta y adecuadamente tiene que realizarse un plan de señalización tanto horizontal como vertical que delimite exclusivamente muy bien las plazas de estacionamiento tanto para autobuses como para vehículos y además que se lleven a cabo mejoras en la carretera Tenerife 436 como en su exanche saneamiento de taludes y otras actuaciones que favorezcan la seguridad tanto para los vecinos como para las personas que a diario nos visitan también la accesibilidad para ustedes a sus viviendas es importante ¿no? Efectivamente la accesibilidad a nuestras viviendas actualmente se ve mermada contamos o necesitamos que se hagan inversiones en cuanto a accesibilidad mediante medios rodados o sea vehículos a nuestras viviendas pues tengan en cuenta que la población que vive actualmente en Masca son personas mayores más de 60 años que cuentan con una movilidad que ya no es la adecuada para las circunstancias que actualmente tienen tanto los accesos peatonales como las rampas colgadas que contamos y aparte de eso las mismas no tienen un adecuado mantenimiento ya hemos informado tanto a la administración local como al Cabino Insular de Tenerife que necesitamos que se mejore lo que está existente que no se hagan más inversiones si no se tiene dinero pero sí que se mejore y se adecue lo que ya tenemos a los nuevos tiempos en los que nos encontramos Por último ustedes viven muchos del turismo no están en contra del turismo simplemente quieren una convivencia entre turistas y residentes Efectivamente nosotros no estamos en contra del turismo nosotros lo que pedimos es que haya un equilibrio que las inversiones no solamente se hagan de cara o pensando en el turismo sino que también se hagan pensando en que aquí vivimos vecinos que tenemos los mismos derechos que puede tener cualquier otro vecino que se encuentre en cualquier otro pueblo radicado en la isla de Tenerife Muy bien muchas gracias Javier por atendernos Muchas gracias a ustedes por su visita a Masca y para lo que necesiten por aquí estamos Bueno pues ya lo ven los vecinos quieren esa convivencia en cordialidad entre turistas y residentes para poder seguir viviendo en Masca desde el Cabildo las medidas más inmediatas que quieren poner en marcha será el control de aforos y la presencia policial Poco a poco iremos implementando las medidas ya la medida de la presencia policial alivia mucho la situación y tendremos que ir viendo ya a medio largo plazo cuál es la capacidad de carga del espacio y cuál es el límite de vehículos que podrá entrar en Masca y eso lo vamos a regular y en este punto nos vamos a publicidad enseguida estamos de vuelta con la información deportiva y con la tertulia en la que vamos a tratar entre otros asuntos la reciente llegada de embarcaciones a Canarias que nos recuerda la cantidad de personas que mueren intentándolo estas imágenes que ven han sido grabadas en Brasil donde ha llegado un cayuco con una veintena de cadáveres se cree que salieron desde Mauritania y que trataban de llegar aquí a Canarias volvemos enseguida hasta ahora ya estamos de vuelta 15 minutos para las 9 de la mañana de este lunes 15 de abril vamos con el repaso a toda la crónica deportiva y hablamos ahora de la Liga F no pudo el Costa de G Tenerife con el Madrid Club de Fútbol y se dejaron dos puntos en casa las tinerfeñas fueron a por el partido desde el principio este claro penalti sobre Angicoco significaría el gol de Patrick Gavira desde los 11 metros las madrileñas consiguieron el empate a la media hora de encuentro por medio de Luani haciendo un gran esfuerzo el Costa de G volvió a ponerse por delante solo 5 minutos después del empate de sus rivales con un tanto de coco con el 2 a 1 se llegaba al descanso pero el Madrid por mediación de pardo volvió a poner las tablas en el 66 un empate que frena la racha de dos victorias consecutivas de las blanqueazules y en la segunda federación el club deportivo mensajero cayó derrotado este domingo 3 a 0 ante el Badajoz la lesión de Hernán Santana a los 8 minutos de juego trastocó los planes del cuadro palmero el equipo extremeño metido de lleno en la pelea por la permanencia buscó la victoria y antes del descanso se adelantaron en el marcador desde el punto de penalti Samu Manchón transformó la pena máxima y en la segunda mitad Ewan y Toscaron sentenciaron el encuentro para el Badajoz nuevo tropiezo del mensajero que la próxima semana visitará el tercer clasificado la Unión Deportiva Sanse y cayó también el San Fernando fuera de casa los de Juan Carlos Socorro tenían una prueba exigente visitando a uno de los favoritos al ascenso y cayeron por 2 a 0 en Los Pajaritos el Numancia controló el encuentro y se hizo con el triunfo gracias al doblete de Lupu el 1 a 0 llegó en el minuto 20 y en el 53 llegó la sentencia desde el punto de penalti se complican las opciones de permanencia y el atético paso por su parte sigue soñando con los play-offs partido sufrido el vivido en el Municipal del Paso en el que el equipo palmero tuvo que emplearse a fondo primero para marcar el gol obra del central Dan Olloj en el 56 a balón parado y después para mantener la portería a cero ante las embestidas de los talaveranos mi equipo en esas situaciones ha competido bien ha competido y es un partido que lo decanta esa situación aislada de balón parado le habíamos hablado que este partido había muchas posibilidades se lo dije desde el lunes que se ganara a balón parado o se perdiese a balón parado y así ha sido y así que contento porque es una victoria muy 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 importante vamos con balón sexto el Dreamland Gran Canaria es sexto en la clasificación liguera ayer ganaba 97 a 92 al Morabang Andorra y repitió pautas dentro de su llamativo camino por la ACB cuando juega en casa termina demostrando una personalidad de la que parece adolecer lejos del Gran Canaria Arena Ben Lammers convertía un 2 más 1 cuando los claretianos perdían de 8 el Morabang dominaba el choque cuando Etienne Hupp se esforzaba en defensa el jugador de la polémica veraniega James Montero el mismo que decidió no seguir jugando en el club que le formó terminó con 31 de valoración el Gran K tendrá opciones de mejorar si mejora su rendimiento en la península por ejemplo este sábado que visita el Breogán en Lugo ayer fue un día grande por la victoria ante el Morabang y también porque se rindió homenaje a una leyenda del club como J.C. Caron a J.C. Caron le bastaron solo dos temporadas para convertirse en un referente para la afición del club baloncesto Gran Canaria y es que el escolta estadounidense aterrizó en la isla con ganas de demostrar empezar a tener una carrera muy larga y luchar para ganar todo y aquí en Gran Canaria empezamos haciendo eso y lo disfruté mi tiempo aquí muchísimo un tiempo que compartió con Cita Fasabane nunca se tomaba día de descanso siempre súper competitivo pero también grandísimo compañero competitivo incluso cuando tenía delante a su granca yo tenía tanto cariño para Gran Canaria y el club aquí la afición aquí a volver como rival sí me resultó difícil pero claro es un deporte y hice todo lo posible para ganar pero fueron esas ganas lo que le erigieron como una estrella para la afición Gran Canaria nuestra gente siempre agradece no solo buenos jugadores sino gente comprometida y él es un tío que sale a la cancha y daba cada día el 100% y ese agradecimiento también se palpó en su vuelta a la isla JC Carroll recibió el homenaje a dos años para el recuerdo de los que lo disfrutaron en el centro insular y aquellos que lo sufrieron como rival en definitiva el homenaje a un jugador que marcó época en el club baloncesto Gran Canaria y cuando no le toca a Marcelinho le toca a Schermadini triunfo muy importante del Lenovo Tenerife frente al Surne Bilbao Basket los aurínegros se mantienen empatados con el cuarto Bucam Murcia ambos con 19 victorias el equipo a nivel defensivo en la segunda parte ha estado top ellos solo han anotado 33 puntos cuando llegaban 51 y son un equipo que viene en las últimas jornadas superando normalmente los 80 por lo tanto creo que esa ha sido la clave un choque que empezó igualado ya que al final del primer cuarto el marcador reflejó un 20-21 y al descanso el conjunto vasco se marchó 5 arriba pero el Santiago Martín volvió a disfrutar de otro gran partido de Josh Schermadini el georgiano anotó 25 puntos 5 rebotes 4 asistencias y firmó 43 de valoración lo que le valió para volver a ser MVP de la jornada sus 7 mates son la mejor marca en liga en los últimos 6 años y el SPAR Gran Canaria se agarra a la permanencia la liga andesa femenina ganó al Araski ayer veía como su rival por la permanencia el Celta perdía en su visita al Guernica el sábado en la última jornada las gallegas reciben al colista al Ben Vibre y las Gran Canarias al poderoso Unigirona y la primera parada del Guaguas en su trayecto de semifinales de la Superliga masculina de voleibol tendrá lugar a las 6 de esta tarde en la pista del Melilla el equipo que llegó al final del camino en el Tenerife y la Laguna no lograron apuntarse el tercer encuentro de la eliminatoria y terminaron perdiendo nuevamente 3 a 0 en el municipal de Ciudadela en Menorca las jugadoras de David Martín pelearon hasta el último momento ante un rival que resultó ser muy superior pues de esta forma habrá final isleña pero no canaria el Idramar Gran Canaria consiguió la remontada en la serie de la semis ante las vigentes campeonas van a defender ese título después de volver a imponerse en casa del Cajasol esta vez por 3 a 0 en su cuarta final consecutiva viendo y escuchando a Sara de Manzano parece que es algo sencillo de lograr pues muy bien muy contenta el partido clavera el de ayer supimos sacarlo al final teníamos que pelear por tener este tercer partido y ahora lo hemos conseguido no teníamos la menor duda de que el equipo estaba hecho para llegar a una cuarta final consecutiva y ahora tenemos que ir a por el cuatriplete porque es lo que nos toca y Samuel Carmona regresa a casa sin el triunfo que tanto trabajó el Gran Canario cayó a los puntos y por unanimidad de los jueces en Uzbekistán ante el Pujil local Hassanboy Dusmatov en la pelea estelar del evento Noche de Campeones y vamos con motor porque en MotoGP Maverick Viñales ganó la carrera larga en Austin el de Aprilia vencía al fin con la firma de Noale y ya lo ha hecho con tres en la clase reina una costa excelente fue segundo delante de Bastianini Martín fue cuarto y el líder con 21 puntos sobre la bestia y 24 respecto al de Roses la cruz fue para Mar Márquez que con su caída iba cuarto cuando lideraba la prueba y hace cinco meses uno de los mejores triatletas de la corta distancia del panorama internacional Vicente Hernández volvía a la competición cuatro años después de caer lesionado el tinerfeño en Carabas y ayer la Copa de Europa de Melilla Han sido cuatro años y medio alejado de la competición y por fin puedo disfrutar de nuevo de este ambiente así que con muchísimas ganas esta carrera en territorio nacional ya después de cuarteira y nada con ganas de darlo todo la verdad Pues muy buenas noticias para Vicente Hernández que acabó tercero en esa novena Copa de Europa de triatlón en la que brillaron la francesa Emma Lombardi y el británico Cameron Main la ciudad española recibió a parte de los mejores triatletas del continente Pues precisamente ayer hubo triatlón en Telde el Tri Salinetas en la edición número 31 de esta prueba Ricardo Hernández del Club Triatuar de Tenerife e Irene Losaites del Club Tenerife reactivite talasoterapia fueron los más rápidos Bueno pues desde el mar y haciendo deporte que mejor forma de acabar el tiempo de deportes en este lunes Antonio que con estas temperaturas la verdad que apetece Exactamente te iba a decir que bien aprovechado ayer para combatir ese calor Gracias Pati hasta mañana Más cosas Saben ustedes que la administración suele subastar algunas propiedades que por ejemplo ha embargado pues es el caso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que saca puja dos embarcaciones menores Luis Muro que tal buenos días Buenos días Antonio buenos días Canarias y nos encontramos en un pantalán de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y justo a mi espalda está una de las dos embarcaciones que serán subastadas el próximo viernes la IRBET cuyo valor de puja será de inicial será de 35.400 euros vamos a hablar con el director de la Autoridad Portuaria Francisco Trujillo Francisco buenos días Hola buenos días a todos Bueno primero que nada ¿por qué se decide que unas determinadas embarcaciones entren a subasta? Bueno los motivos pueden ser varios concretamente podemos resumirlos en tres en primer lugar porque la embarcación sea declarada en abandono en segundo lugar por embarcos mercantiles y en tercer lugar porque estén inmersas en procedimientos penales cuando se lleva a subasta una embarcación hay que cumplir todo un protocolo legal también obviamente en el caso de la declaración de abandono la Autoridad Portuaria está facultada para iniciar el proceso y para eso se requiere que durante tres meses a través de informes de la propia Policía Portuaria la declaración se ha constatado que efectivamente está en abandono y en los otros dos casos que te comenté antes es el juzgado quien autoriza a que se inicie el procedimiento de la subasta La subasta lo que se obtiene por la subasta ¿a dónde va? Bien en el caso primero de declaración de abandono el dinero obtenido va a saldar la deuda que pueda tener el barco con la propia Autoridad Portuaria y en los otros dos casos en los que es el juzgado quien autoriza la subasta el dinero se deposita en la cuenta del juzgado para que el juzgado obviamente destine el dinero a las deudas que tengan pues mayor privilegio de cobro Francisco el barco que estamos viendo que nos está mostrando nuestro compañero Víctor Narsa de Leirbet ¿por qué está aquí? ¿por qué va a entrar en subasta? Concretamente este va a entrar en subasta por un procedimiento penal relacionado con tráfico de estupefacientes y esa es la información que tengo obviamente por la reserva de procedimiento no puedo dar más datos Y luego está también este otro que es el Rocote bastante más pequeño este sí es por abandono ¿verdad? Este fue declarado en abandono sí y hasta el jueves que el viernes acababa el plazo de presentación de las ofertas pues hasta el jueves se había presentado una sola persona que bueno esperemos que lo pueda comprar es muy habitual esto Francisco el hecho de embarcaciones que pasan a subasta tanto en este muelle deportivo que recordemos que es el más grande de Canarias como en la dársena portuaria más grande Sí bueno es tan habitual que más o menos se ya sea por subasta ya sea porque lo llevamos a destruir pues en torno a 100 barcos en los últimos tres años han sido sometidos a este procedimiento es bastante más habitual de lo que nos puede parecer es bastante más habitual de lo que la gente piensa Francisco Trujillo director de la Autoridad Portuaria de las Palmas muchísimas gracias gracias a vosotros bueno pues Antonio ya lo hemos ya lo han escuchado ya lo hemos escuchado es bastante más habitual este proceso de subasta de embarcaciones de lo que nos pueda parecer y el próximo viernes en concreto será la subasta del Herbet el barco que está a mi espalda y el Rocote el primero con una puja inicial de 35.400 euros el segundo una puja inicial de 1.500 euros hemos conocido detalles de este procedimiento pues el que tenga ese dinero y esté interesado empujar por esas embarcaciones ya sabe el próximo 19 de abril gracias Luis buenos días gracias a ti Antonio buenos días y vamos ya con nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan en este arranque de semana Paco Pomares ¿qué tal? muy buenos días muy buenos días Maripaz Bernal buenos días bienvenida buenos días Antonio el debate sobre cómo reorientar el modelo turístico de Canarias sigue muy vivo aquí en nuestro archipiélago a pocos días de las manifestaciones del 20 de abril también su relación según muchas voces con la dificultad para encontrar viviendas para los residentes de todos esos temas hemos hablado aquí en buenos días Canarias con la presidenta de la FECAM con Mari Brito hace tan solo unos minutos un modelo orientado a la sostenibilidad ambiental económica y social es el que debe el que debe propiciarse sin desprendernos del turismo pero si implementando prácticas en este sentido de sostenibilidad nosotros entendemos que es un modelo que debe que puede conciliarse con el acceso a una vivienda digna y lo que habrá es que incidir en políticas de planificación del territorio y ahora nos estamos ocupando en su regulación que entendemos que es necesaria ahí se observa una especie de moratoria durante 5 años para que se pueda adoptar el modelo a la realidad que ha sido la no regulación en los últimos años y que ha provocado la situación que ahora mismo tenemos una tasa orientada a la inversión en políticas medioambientales y en el ámbito también de una sostenibilidad ambiental para el modelo turístico en la FECAM no hemos tomado posición al respecto pero yo personalmente si es a lo que defiendo si no se trabaja en un acceso a la vivienda digna de la ya construida no vamos a conseguir una no vamos a conseguir vencer esa emergencia habitacional que se ha declarado bueno hola Marí Brito alcaldesa de Candelaria actual presidenta de la FECAM la Federación Canaria de Municipios de ese objetivo de la sostenibilidad en el sector turístico también de esa importante conciliación entre el turista y el residente y de también la clave de la planificación del territorio le preguntábamos sobre moratorias turísticas sobre tasas turísticas muchos asuntos que hemos abordado de este debate Paco intenso que está abierto aquí en Canarias si yo creo que la convocatoria de la manifestación ha colocado sobre la mesa todos los aspectos que preocupan un poco a la gente desde la moratoria la tasa turística el problema de la vivienda el problema de la obsolescencia o no del modelo turístico está un poco hay una especie de totum revolutum pero estamos trabajando como casi siempre que ocurre cuando hay un elemento de presión como puede ser esta manifestación movidos básicamente por posicionamientos quizá muchos de ellos de cara a la galería yo estoy un poco sorprendido de que sistemáticamente se hable del turismo como un modelo obsoleto que no aporta riqueza a las islas el salario medio en Canarias está en 1700 y pico euros el salario medio del sector turístico está en 1800 euros 100 euros por encima del salario medio de Canarias el problema en Canarias no es que el turismo no aporte es que en el conjunto del sistema productivo canario es un sistema que no funciona y lo único que funciona da la casualidad que es el turismo y esto a mí me recuerda un poco eso que sucede a veces cuando tú tienes tres hijos hay uno que aprueba y dos que suspenden y lo que estás es permanentemente mareando al que aprueba diciendo tienes que sacar mejores notas esfuérdate más etcétera etcétera el turismo es un sector que ha funcionado siempre y que ha funcionado de una manera relativamente correcta en función del sitio donde está y de los mecanismos que tiene para poder progresar a mí me parece que es peligroso marearlo más de la cuenta y más marearlo con conceptos básicamente corte ideológico por ejemplo cuando se plantea la cotasa que necesidad tenemos en Canarias de un impuesto indirecto más cuando ya tenemos el IJIC lo único que hace falta es subir el IJIC en el turismo en la hostelería en la restauración en el alquiler de coche y ya tenemos la cotasa montada es decir estamos continuamente creando estructuras y superestructuras que responden más a planteamientos ideológicos que una efectividad real claro pero si tú subes el IJIC en vez de implantar la tasa turística cualquier residente que también vaya a tomarse un refresco o una cerveza en un local de primera línea de playa también va a pagar más pero tú estás convencido de que la tasa turística por pernoctación no va a afectar a los locales claro que va a afectar a los locales hombre yo me he ido de viaje me voy de viaje por ahí y aunque me parezca que hay una tasa turística en la ciudad a la que voy no dejo de ir al sitio de hecho eso es lo último que me aparece en la reserva claro pero va a afectar a los locales va a afectar a los de fuera a menos que se adopte una decisión de que no afecte a los locales yo creo que eso no ocurre en ninguno de los países europeos si tú eres de Cuenca y vas a Barcelona tú pagas tasa turística en Barcelona correcto bueno yo tengo el convencimiento de que al final si se establece una tasa turística basada en la pernoctación que yo no diría que eso sea una ecotasa es una tasa por pernoctación además que es lo que vamos a conseguir podemos llegar a conseguir 200 millones de euros en el mejor de los casos lo más probable es que nos vamos más bien en torno a los 100 pero bueno supongamos que lleguemos a los 200 eso va a resolver el problema de la vivienda en Canarias no me van a reír el problema de la vivienda en Canarias se resolverá cuando el gobierno de Canarias se tome en serio a hacer viviendas que llevan 25 años sin hacer efectivamente a mí me parece que centrar este debate o lo que va a pasar en la manifestación de esta semana los problemas que tiene el modelo turístico es un poco acortar y un poco reducir el debate yo creo que hay mucha gente que va a participar en esta movilización porque quiere digamos una mejorar un sistema un poco más grande que solo sea la gestión de tele o de apartamentos o el reparto de la riqueza porque en el fondo ya lo hemos hablado aquí también el problema del sector turístico yo creo que no está tanto en el modelo que también a mí lo que me parece es que el reparto de la riqueza está muy concentrado y muy poco repartido y entonces que esa sea la industria principal y la única que cuidemos parece un problema yo creo que está siendo un problema y entonces aquí va a haber mucha gente efectivamente que va a participar porque no tiene donde vivir porque no tiene ese sueldo de 1800 euros al mes en fin por otras muchas más cosas bueno son estos temas que hemos tratado a los que ha hecho en parte referencia a la presidenta de la fecán los que han llevado a convocar una manifestación manifestaciones para el próximo sábado en todas las islas la plataforma canarias se agota es uno de los colectivos que llama a esa movilización pidiendo replantearse el modelo pues a su juicio se está explotando demasiado los recursos de las islas de hecho desde el viernes pasado varias personas varios activistas están en la laguna en el entorno de la concepción en huelga de hambre advirtieron de que lo harían si el ejecutivo no se reunía con ellos algo que no ocurrió esa protesta acaban de confirmarlo a televisión canaria sigue en marcha bueno al hilo de lo que comentábamos antes de la tasa turística el presidente de canarias fernando clavijo este fin de semana se ha mostrado dispuesto al diálogo ante la posibilidad de implantar ese impuesto dentro del ejecutivo autonómico el pp es el único que se posiciona hasta ahora con uno rotundo a esa tasa todo después de la presentación por parte del partido socialista de una proposición no de ley para fijar una tasa a las estancias turísticas es cierto que en el programa de gobierno no está la ecotasa es cierto pero también es cierto que estamos dispuestos a hablar el gobierno siempre va a dialogar precisamente lo que hemos dicho todos los miembros del gobierno es y hemos convocado el 30 de abril una conferencia de presidente que tenemos que revisar el modelo precisamente acabamos de conocer una noticia de última hora y es que ASCAP la asociación canaria de la vivienda vacacional se postula a favor de fijar esa ecotasa esa tasa turística siempre y cuando dice la asociación se destine íntegramente y por ley a la promoción de vivienda pública para las familias de Canarias Maripaz bueno yo creo que todo el mundo está intentando posicionarse y está intentando sacar rédito de esta discusión de este debate y de este cuestionamiento de cómo de cómo digamos enfocar el futuro de este archipiélago no sé yo creo que como cada uno pone límites pone condicionantes cada uno dice sí pero habría que dedicar o tal entonces bueno pues no me parece que sea una forma de solucionarlo yo creo que habrá que sentarse tener digamos menos presión inmediata como ahora es la manifestación y trabajar más a largo plazo vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión Paco ¿qué margen hay si tú lo consideras oportuno para reorientar de alguna manera tal y como piden estos colectivos el modelo turístico ¿hay algo que mejorar que revisar que cambiar? hay muchísimas cosas que mejorar pero probablemente no son de las que estamos discutiendo por ejemplo se plantea la creación de una ecotasa que no es tal cosa sino una una tasa a la pernotación turística digo que no es tal cosa porque el objetivo por lo que han planteado algunos partidos y colectivos es que lo que se recaude se destine por ejemplo a la protección del medio ambiente para hacerlo sostenible entiendo que podemos ser al término cotasa Acabe está planteando en estos momentos algo completamente distinto que es que se destine a la vivienda cada uno espera que entre 100 y 200 millones que podrían llegar a recaudarse se destinen al problema que tiene ASCAP tiene un problema de creibilidad pública fundamentalmente porque se le acusa de haber provocado el problema de la vivienda no es cierto no es ASCAP quien ha provocado el problema de la vivienda lo que ha provocado el problema de la vivienda pública en Canarias es que hace ya unos cuantos años el gobierno aceptó que las viviendas públicas fueran vendidas y alquiladas por sus propietarios lo cual es una cosa absolutamente indecente entre todos pagamos vivienda pero luego haya gente que las venda bien y además no ha vuelto a construir ninguna porque es un dolor de cabeza extraordinario construir vivienda pública y enfrentarse a la crítica constante de quienes no tienen bueno yo creo que por ahí se podría resolver el asunto pero quieren que les diga una cosa cuando Canarias aprobó las últimas Canarias es una región que ya ha aprobado dos moratorias turísticas como consecuencia de la última según los datos que han aparecido en estos días porque aquí todo el mundo echa información al puchero no solamente los manifestantes vamos a tener que pagar todos los canarios 800 millones de euros en indemnizaciones a empresas a las que se les aplicó la moratoria de una manera incorrecta es muchísimo más dinero que lo que se supone que se puede sacar de la tasa turística ¿cuánto vamos a pagar por el tema error entre comillas cometido en la desadjudicación a OHL del anillo insular y la adjudicación a fuentes de construcciones y contratas? pues se calcula que otros 700 millones probablemente estamos hablando de 1500 millones ¿no daría para cocir toda la vivienda pública necesaria en Canarias? es que estamos siempre instalados en una milonga permanente no vamos a la raíz de los problemas y nos entretenemos en decirle a la gente lo que la gente quiere oír ¿qué es lo que quiere oír la gente? que el sistema turístico es una catástrofe en el archipiélago ¿quieren un modelo de lo que fue un sistema turístico catastrófico el que se produjo durante el COVID? ¿recuerdan cómo nos sentíamos cuando no había nada que hacer en esos sures cuando estaban completamente paralizados? bueno esa es la alternativa ¿tú crees Maripaz que ese es el mensaje que se quiere trasladar según Paco de situación catastrófica del sector turístico? yo a mí es que no me parece exactamente así porque yo creo que nadie ha planteado una alternativa Paco quiero decir yo creo que nadie ha dicho no no esto del turismo ahora hay que dedicarse al cultivo del tomate porque esto del turismo ya no da o porque está cambiando está acabando con nuestro medio ambiente yo creo que no yo creo que el planteamiento no es ese estoy contigo no es cual a ver yo creo que el planteamiento está en digamos hacer una gestión mejor de la que se está haciendo pero no solamente en el sector turístico sino también yo estoy completamente de acuerdo contigo señores pónganse a hacer viviendas sociales que hace años y años como tú bien han dicho no se hacen y la necesidad cada día es más urgente pero quien puede estar en contra de una mejor gestión todos estamos a favor de una mejor gestión claro todos estamos a favor pero casi nadie la hace si la manifestación lo que persigue es una mejor gestión del sector turístico quizá algunos de los eslóganes que se incorporan en las mismas pancartas en las mismas movilizaciones de la manifestación no deberían ser utilizados porque lo que se plantea son otras cosas lo que se plantea es ecotasa moratoria límite al turismo límite al crecimiento capacidad de carga ley de residencia se plantean otras cosas pero como tú bien has dicho cada uno defiende digamos su pequeño nicho efectivamente la gente de los propietarios de viviendas turísticas defienden su área los hoteleros defienden su área las líneas aéreas cada uno barren para casa claro todo barren para casa efectivamente esas pancartas van a estar van a estar las de cada una de las casas son las que convocan la manifestación claro pero yo creo que ¿sabes cuál es el problema? que nuestra actual clase dirigente es absolutamente incapaz de defender aquello en lo que cree ese es uno de los problemas de la democracia que tenemos lo que está haciendo es decir hay una manifestación dicen esto vamos a sumarnos me recuerda lo que ocurrió en Vilaflor ¿se acuerda lo que pasó en Vilaflor? en Vilaflor se produce una manifestación para que las torretas no se instalen en Vilaflor las torretas eléctricas y al final se presentan en la manifestación Ricardo Melchor y un montón de dirigentes de coalición canaria les silbaron les patearon les liberó que se fueran hay que defender las cosas que uno cree la coherencia es absolutamente necesaria yo no entiendo por qué de repente todo el mundo está diciendo que es fantástico las posiciones que plantean quienes han convocado esta manifestación algunas son fantásticas y otras son destructivas para el actual modelo turístico ¿por qué? porque hay gente que considera que todo se puede cambiar vamos a tener otra moratoria para estar pagando después cientos de millones como nos va a tocar pagar ahora de la anterior en realidad chicos definan de alguna manera la planificación que quieren con el turismo bueno pero yo creo que yo creo que sabiendo ahora que ciertamente hay un malestar verdadero y que no no además yo no voy a valorarlo por el número de participantes en la manifestación sino porque de verdad hay una corriente social que dice señores hay muchas cosas que están mal una de ellas evidentemente la poca coherencia de la clase política pues a lo mejor esto nos enseña que los siguientes a los tenemos que elegir tienen que tener un poquito de coherencia a mí me preocupa la señora que está trabajando limpiando habitaciones o que está trabajando de camarera en un restaurante que atiende al turismo y que no tiene voz y no sabe exactamente cómo puede defenderse de este tipo de criterios no sabe si una manifestación de este tipo puede llegar a producir realmente un retraso efectivo en el crecimiento y en el desarrollo del turismo a mí me preocupa también esa gente no creo que vaya a pasar bueno veremos qué ocurre este próximo sábado 20 de abril ya en todas las islas salvo en la graciosa y convocadas manifestaciones la última en sumarse ha sido la isla de la comera más cuestiones en torno a 200 personas han llegado este domingo a Canarias a bordo de tres embarcaciones dos de los cayucos tocaron tierra en la restinga en el sur del hierro entre esos dos transportaban acerca de 106 personas entre ellos hay varios menores todos llegaron en aparente buen estado de salud el otro rescate fue los cristianos al sur de Tenerife a bordo de la barquilla 102 migrantes en este caso si hubo cuatro traslados al hospital por cierto que Marruecos asegura haber interceptado dos embarcaciones este domingo que viajaban rumbo a Canarias con 118 ocupantes y terribles noticias las que nos llegan desde Brasil un grupo de pescadores ha encontrado un cayuco con 20 cadáveres según las primeras investigaciones partieron desde Mauritania con destino a Canarias pero acabaron muriendo en medio del océano Atlántico bueno pues en medio de este debate del 20 de abril del modelo turístico sigue ocurriendo este drama que es el de las personas que intentan llegar a Canarias y que en muchas ocasiones cuando pasan ya de la costa de la isla del hierro se adentran en el vacío en el océano Atlántico y acaban llegando como es este caso que hemos visto hasta la costa noreste de Brasil y no es la primera vez en 2021 ya hubo otras cuantas embarcaciones que llegaron con cadáveres a bordo Maripaz terrible terrible y además milagroso que las que llegan lleguen que lleguen bien que haya que haya madres y chiquillos que se bajen de la patera y estén absolutamente en buen estado de salud yo creo que lo de la inmigración es lo de en fin esta historia que no termina nunca a la que nadie le pone remedio que el Parlamento Europeo últimamente ha intentado ponerle algún tipo de parche pero esto es como un poco lo de la gestión de ahora lo que defiende la manifestación quiere decir hay cosas que son de justicia y si no se solucionan seguirán pasando un pacto un pacto europeo de migraciones claro al que te refería que se ha probado con un estrecho margen y sin consenso ni entre la izquierda ni entre la derecha claro que no es que nunca yo creo que intentar hablar de consenso es un poco absurdo yo muchas veces ya lo hemos debatido aquí o sea si me voy a morir en la calle de mi pueblo pues por qué no me monto en un bar que me muero en la puerta de tu casa que tú eres el blanco rico normativo que me está digamos dejando sin mi parte de la ración pues vengo aquí y me muero aquí por lo menos oye en alguna mañanita te doy el día bueno lo que está pasando en Centro África es realmente llamativo tenemos en los últimos dos años tres golpes de estado que han producido una desestabilización creciente muy creciente en la zona y que afectan a tres países fundamentales del centro de África que son Níger Burkina Faso y Mali y en esos tres países lo que se está produciendo es una enorme desestabilización que está contagiando a los países de su entorno a Mauritania Senegal eso está generando entre otras cosas que se produzca una extraordinaria avalancha de gente que quiere salir de allí porque no encuentra soluciones razonables para su vida en un contexto de absoluta inestabilidad no creo que tenga tanto que ver con la percepción de la explotación del blanco rico normativo creo que tiene que ver con el hecho de que la situación que se está viviendo en nuestros países en estos momentos es una situación realmente terrible como consecuencia de eso muchísima gente se embarca y muchísima gente muere por el camino no somos conscientes de la cantidad de personas que mueren por el camino que una patera un cayuco sea capaz de llegar a Brasil sin volcar es un acontecimiento es un verdadero acontecimiento ¿cuántas no habrán volcado y no nos enteraremos nunca? se habrán quedado evidentemente y no hace falta irse a Brasil entonces frente a eso fundamentalmente nosotros nos movemos dentro de dos constantes una constante es lamentar mucho que ocurran este tipo de cuestiones y la otra constante es exigir que la Unión Europea y el Estado colaboren de alguna manera en atender a lo que está llegando a Canarias que se ha convertido en puerta de entrada en Europa el problema que tenemos es que no se nos hace caso y en estos momentos Canarias en primer lugar y el hierro en segundo lugar está soportando un peso extraordinario que es incapaz de gestionar no basta con buena voluntad no basta con buenas palabras para poder resolver un problema que en estos momentos está representando en el gobierno de Canarias un esfuerzo económico gigantesco y además no está sirviendo para resolver la papeleta de las personas que llegan Paco Maribás porque se mira desde la lejanía es decir desde los sillones de Madrid desde Bruselas todo se ve muy lejos con respecto a lo que pasa a lo mejor en la frontera sur de Europa que es Canarias y que somos frontera sur de Europa no un territorio aislado pero ya han cogido aviones desde Bruselas y han venido aquí o sea ya hay esos eurodiputados es decir venir sacarse las fotos claro después hay que trabajarlo que están a no sé cuántos kilómetros ya han pasado por aquí o sea ya han ido al hierro ya se han entrevistado con las NG o sea ya lo han visto yo creo que no es un problema de lejanía es un problema de no querer ver lo que hay o sea lo que hay lo saben perfectamente y además no solamente estamos hablando de Canarias también estamos hablando de otras zonas de acceso a Europa que están teniendo también este problema nosotros es que somos unas mosquitas en medio del mapa y evidentemente que no hay digamos capacidad para gestionar esta gente que viene que yo nunca la calificaría de avalancha por eso de no convertirlos en culpables de algo más de lo que ya son o de lo que ya parece que son entonces a mí me parece que esto es un problema de absoluta desidia ¿a quién le importa que se mueran 102 personas o que haya 20 cadáveres en una patera en Brasil? no le importa a nadie por eso siguen muriendo si empezáramos si de verdad empezara a importarnos o si de verdad nos tocara mucho más de cerca que no solamente fueran seres humanos haríamos otras cosas pero no nos importa nada la reacción de la Unión Europea ante esto ha sido básicamente la contraria a la que se supone que debería ser ha sido aprobar leyes cada vez más restrictivas efectivamente más defensivas ese tipo de leyes cada vez más restrictivas responden a un proceso de radicalización que se está produciendo en toda Europa fundamentalmente por el avance conceptual de la ultraderecha es poco probable poco probable que en los próximos años cambie el criterio es muy poco probable que consideremos que de aquí a finales de este siglo en Europa haber 100 millones de europeos menos menos de los que hay en estos momentos con una población extraordinariamente envejecida y que probablemente sería positivo regular de una forma razonable la llegada de migrantes pero estamos como siempre a la presión de lo que ocurre y le dices a prueba donde si tienes dinero y puedes pagar para evitar acoger a migrantes en tus territorios en tus países pues lo puedes hacer que es una de las claves del nuevo pacto migratorio de asilo de migración y asilo de la Unión Europea todos los países obligados a acoger a los migrantes que llegan a los territorios europeos pero si tienes dinero puedes evitarlo ya se hizo durante la avalancha de Siria y si fue una avalancha fueron dos millones de personas que llegaron de golpe el problema es que a veces nos preocupan demasiado las palabras y demasiado poco lo que las palabras implican es una avalancha de personas destruidas de personas que necesitan ayuda y se requieren medidas de carácter humanitario para evitarlo pero Paco yo a lo que me refiero es que en los momentos coyunturales eso como el aumento de la ultraderecha la existencia de un volcán en no sé dónde un tal eso son cosas que siempre van a pasar pero lo que yo creo es que los inmigrantes tienen un problema antes de que la ultraderecha ganara las elecciones siempre lo han tenido Europa siempre se ha defendido nunca los ha cogido no son problemas coyunturales son planteamientos ya eso fijos absolutamente conservadores que como tú bien dices no llevan a ninguna parte están cambiando las leyes de asilo nacionales de todos los países europeos de todos había países europeos y estamos hablando por ejemplo de Dinamarca estamos hablando de Suecia Noruega de Bélgica que tenían leyes absolutamente permisivas con la inmigración y que ahora están aceptando el discurso conservador de ser radicales con la inmigración de no aceptar más inmigración ese tipo de historias se producen fundamentalmente porque se ve un poco lo que está ocurriendo con la islamización de Francia el peligro que puede llegar a suponer instalar comunidades que no se integran pero en vez de trabajar en la dirección de buscar mecanismos de integración lo que se trabaja es el mecanismo de exclusión que son más sencillos y más baratos organizaciones como SEAR hablan de efectos devastadores del nuevo pacto de inmigración y asilo de la Unión Europea y Save the Children o quien hablaremos esta semana aquí en Buenos Días Canarias también de que esta nueva normativa a nivel comunitario desprotege más a los niños y niñas nos quedamos sin tiempo para más como siempre Paco Maripá gracias a los dos por habernos acompañado que tengan un feliz día y ahora hacemos un pequeñísimo acto en el camino tan solo unos minutos para la vuelta más cosas interesantes aquí en Buenos Días Canarias hasta ahora ya estamos de vuelta 9 y 38 de la mañana de este lunes 15 de abril seguimos repasando juntos toda la actualidad del día en este arranque de semana estamos muy pendientes todavía de las altas temperaturas del calor también de la llegada de nuevas pateras y cayucos a nuestro archipiélago y además desgranando los titulares Jessica Díaz Buenos Días Redacción que nos ha dejado la entrevista aquí en Buenos Días Canarias con la presidenta de la FECAM la Federación Canaria de Municipios ¿qué tal? Buenos días Buenos días Antonio Buenos Días Canarias Sí, hoy en Buenos Días Canarias hemos hablado de los pisos turísticos como decías la Federación Canaria de Municipios se ha reunido con el gobierno y les ha pedido hablar sobre los pisos turísticos sobre todo sobre las islas verdes es decir la palma la gomera y el hierro que tengan un mayor margen en la futura ley sobre el suelo que podrán destinar a estos alojamientos esta mañana la presidenta de la Federación Maribrito además habló de migración turismo y empleo en el alquiler vacacional del que ahora nos estamos ocupando en su regulación que entendemos que es necesaria ahí se observa una especie de moratoria durante 5 años para que se pueda adoptar el modelo a la realidad que ha sido la no regulación en los últimos años y que ha provocado la situación que ahora mismo tenemos seguimos hablando de migración más de 300 personas han llegado este domingo a Canarias a bordo de tres embarcaciones dos de los cayucos tocaron tierra en la restinga en el sur del hierro con más de 200 migrantes entre ellos hay varios menores todos llegaron en aparente buen estado de salud la tercera embarcación llegó a los cristianos en Tenerife con 102 personas a bordo varios migrantes fueron trasladados al hospital y terminamos hablando de meteorología el gobierno de Canarias mantiene la prealerta por altas temperaturas podrían alcanzar los 32 grados el calor se mantendrá al menos hasta el miércoles y la calima irá remitiendo con el paso de los días lo que sí mantiene el gobierno de Canarias es la alerta por riesgo de incendio forestal y antes de despedirme recordarles ese número de teléfono al que nos pueden hacer llegar sus vídeos y sus fotos apunten el 679-77-3238 y esto es todo desde la redacción Antonio gracias Jessy que tengas buen día igualmente buenos días bueno y hoy les hablamos de la cefalea de racimo los pacientes piden mejores protocolos de atención más profesionales sanitarios y también más agilidad las revisiones ante los tribunales médicos también hay novedades sobre los tratamientos de oxígeno en los domicilios vamos a hablar de todas esas reivindicaciones con Juan Carlos Núñez que es fundador de la plataforma de afectados por la cefalea de racimo aquí en Canarias que tal muy buenos días bienvenido bueno Juan Carlos para contextualizar que es la cefalea de racimo que consiste la enfermedad bueno mira para aquellos que lo quieran entender la cefalea de racimo es un dolor muy agudo en concreto se presenta de una manera muy característica es un dolor en la nunca ascendente que se sitúa en el ojo luego tienes un poco de secreción y generalmente tienes caída de párpado hinchazón rojadez y aparece automáticamente un dolor muy intenso quien lo tiene dice que es como si estuvieran constantemente pinchándole en el ojo esas crisis pueden durar 15 minutos o pueden durar 3 horas esa es la cefalea y esas crisis ocurren sin previo aviso sin previo aviso la cefalea es un dolor que aparece cuando menos te lo esperas hay personas que la pueden tener una vez al día hay personas que la pueden tener 15 veces al día hay personas que la pueden tener una vez en un mes pero aparece tal y como se va aparece exactamente igual y hay algún tipo de factor no sé si genético que predisponga a tener esta enfermedad bueno que nosotros supamos aparece te toca y te ha tocado eso es lo que dicen los médicos cuando te atienden de cada 1.001 pues te ha tocado a ti y es una enfermedad crónica de por vida sí en el concreto hay que tener claro que esto es una enfermedad de por vida hoy por hoy no hay tratamiento para solucionar el problema lo único que hay son tratamientos para paliar esas crisis pues para tener menos dolor o para tener menos crisis pero todos son por así decirlo tratamientos preventivos algo definitivo en esta enfermedad desafortunadamente a día de hoy no lo hay como decíamos en la entradilla de la entrevista ustedes piden varias cuestiones correcto por un lado mejores protocolos de atención inmediata cuando estos pacientes van por ejemplo a las urgencias del hospital porque ¿qué es lo que pasa ahora mismo cuando un paciente sufre esa crisis y va a los centros sanitarios? mira vamos a ver en concreto hasta hace poco todos los pacientes que estaban en crisis absolutamente todos tenían que ir a un centro hospitalario y cuando llegaban a ese centro hospitalario eran atendidos como personas con un dolor de cabeza normal es decir llegan a la puerta tengo un dolor de cabeza te sientan con las demás pacientes en una sala con 20 o 30 personas bajo un foco del bus con ruido con camillas de un lado a otro eso no es un dolor de cabeza normal eso no es un ambiente normal para este paciente nosotros lo que pensamos es que este paciente cuando llega al hospital absolutamente todo el mundo tiene que saber que es una cefalea y tiene que darle prioridad aquí no estamos hablando de un dolorcito de cabeza que tú o yo podemos tener y con una pastillita se quita no 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 esto no se quita con una pastillita esto no es el dolor de cabeza de jaqueca que tenemos todos porque nos duele la cabeza por un estrés no 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 estamos hablando de algo completamente diferente entonces nosotros lo que solicitamos es que al llegar todo el mundo conozca hay un protocolo de atendimiento y de prioridad y se asista de manera inmediata es una enfermedad Juan Carlos de fácil diagnóstico o los pacientes se pasan mucho tiempo dando tumbos en las consultas desgraciadamente es una enfermedad que donde pacientes se pegan tumbos y lo digo por experiencia en mi propio hijo mi hijo es un joven de 33 años que la padece hace 7 que estuvo 3 años dando tumbos de un neurólogo hasta que dijeron bueno usted lo que tiene es cefalea en racimo generalmente esta enfermedad se cronifica por la tardanza en el diagnóstico y es algo muy importante que nos pueden estar escuchando a alguien que tenga los síntomas que yo te comenté antes que no se dejen que acudan a su médico que acudan a su neurólogo porque podemos estar ante una persona con cefalea tratada como una migraña y cuando llega al especialista ya es demasiado tarde hablamos de lo que ocurre cuando en una crisis el paciente tiene que ir por ejemplo a las urgencias del hospital ustedes piden ese protocolo de atención inmediata pero también en las consultas ordinarias con el especialista con el neurólogo ustedes piden más profesionales sanitarios ¿hay mucho déficit? sí bajo nuestro punto de vista sí o sea vamos a ver los médicos que los atienden hoy en la realidad son personas que se desviven por sus enfermos pero muchas veces se ven desbordados por la cantidad de trabajos y enfermos si vamos a dar números aproximados de enfermos en Canarias estamos dando números aproximados de 2.200 personas de esas 2.200 personas 330 son crónicos y de esos 330 ponle que el 15% necesita oxígeno pero además esos enfermos tienen un tratamiento cada 3 meses que se emplean en las consultas entonces nosotros pensamos que son muchos enfermos son pocas personas y muchas veces se ven desbordados y no los atienden como ellos quisieran atenderlos entonces nosotros entendemos que si hubiesen más profesionales serían muchísimo mejor además yo creo que ellos mismos entienden los propios profesionales que muchas veces se ven desbordados que si tuviesen más personal quizás el atendimiento sería un poquito más mejor que el que tienen ahora sobre todo por el trabajo también piden ustedes desde la plataforma de afectados agilidad a la hora de acudir a los tribunales médicos que es lo que pasa bueno esto ya esto es una cosa que se sale por así decirlo de nuestra capacidad nosotros no entendemos como por ejemplo si a usted le diagnostican una cefalea y está trabajando usted va a un médico de familia el médico de familia le da una baja laboral y usted puede estar hasta 12 meses debajo o máximo 18 pero usted tiene una compensación económica si este enfermo no trabaja y lo comienza en su vida profesional sin hacerla esa persona no tiene absolutamente nada y luego las evaluaciones se van más allá de los 3 años ¿por qué? entonces nosotros lo que entendemos es nosotros no pedimos que se los hagan en 3 meses ni en 4 pero por lo menos exactamente igual que un enfermo que lleve 12 meses ¿por qué tenemos que esperar 3 años? en el caso de mi hijo mi hijo presentó los papeles en el 21 de octubre del año 2021 y a día de hoy no ha pasado tribunal médico bueno hay también alguna parte positiva dentro de todo me lo comentaba el otro día preparando la entrevista y es que se han dado pasos por parte del gobierno de Canarias de la consejería de sanidad para ese tratamiento de oxígeno en los domicilios creo que ya de todos los pacientes que lo necesiten correcto vamos a ver esta fue una lucha que comenzó hace un año cuando yo hice público el caso de mi hijo entendíamos que nuestras comunidades autónomas estaban dando el oxígeno porque en Canarias a mí lo que se me decía es que esto no estaba dentro de la cartera de salud y que no se podía hacer si es verdad que con el caso de mi hijo hubo una voluntad política comenzamos a trabajar con un grupo de trabajo en este caso con neurólogos con la propia administración con el compromiso del que hoy es presidente del gobierno autónomo que en aquel momento no lo era pero eso puso en contacto con nosotros para ver qué sucedía y bueno hace el día 3 de este mes la directora general de asistencia de programas asistenciales nos indicó que afortunadamente iban a atender a estos enfermos y a partir de este trimestre todos los enfermos no todos los que tengan cefalea sino todos los enfermos que el oxígeno esté prescrito por su especialista lo van a atender en su domicilio yo creo que es un S nos alegramos sin duda de ese avance también haciéndose llamamiento al resto de reivindicaciones que tienen los afectados y afectadas por la cefalea de racimos Juan Carlos Núñez fundador de la plataforma de afectados como siempre gracias por acompañarnos a ti por invitarme muy buenos días gracias más cosas alrededor de 14 millones de personas en nuestro país sufren algún tipo de alergia según la sociedad española de alergología e inmunología clínica y lo cierto es que los síntomas cada vez se prolongan en el calendario más tiempo e incluso se hacen notorios meses antes del comienzo de la tradicional primavera más intensas y antes de tiempo las temperaturas cálides y la ausencia de lluvias han provocado que la alergia al polen aparezca meses antes de la primavera en febrero ya teníamos temperaturas muy primaverales así que hubo personas que incluso antes de febrero finales de enero ya empezaron a tener sintomatología típica de alergia que vemos muchas veces en abril mayo esto se debe en gran parte a las consecuencias de la crisis climática actual que tiene una relación directa con las enfermedades respiratorias existe un aumento en la cantidad de polen que se produce en las plantas las plantas empiezan a detectar que ha llegado a la primavera que realmente es una falsa primavera empiezan a producir más polen y por lo tanto este polen hace que las personas empiezan a tener reacciones alérgicas antes por lo tanto empiezan más temprano y se prolongan por más tiempo se calcula que alrededor de 14 millones de personas en España sufren algún tipo de alergia según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ¿Cómo conducen nuestros jóvenes? ¿Son precavidos o cometen muchas imprudencias en la carretera? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a responder gracias a un informe que desvela cómo es la conducta de los jóvenes españoles al volante y a partir de mañana esta casa Televisión Canaria da un paso más en la integración de la comunidad sorda y rompemos barreras desde el martes 16 de abril nuestro programa Buenos Días Canarias incorpora la lengua de signos a sus más de tres horas de emisión y en nuestra sección de Hecho a Mano conocemos hoy la propuesta de Nerea González Murillo diseña joyas con materiales sostenibles y algunos muy originales ya lo adelantamos todo esto y mucho más en tan solo unos minutos hasta ahora que nos acompañe queremos crecer contigo en Buenos Días Canarias rompemos barrera cada mañana sumamos la lengua de signos a nuestra manera de contarte la actualidad te esperamos la televisión canaria da un paso más en la integración de la comunidad sorda y rompemos barrera desde este martes 16 de abril nuestro programa Buenos Días Canarias incorpora la lengua de signos a sus más de tres horas de emisión en esa puesta nos van a acompañar todos los días varios intérpretes hoy están con nosotros dos de esas personas que van a estar en nuestro programa saludamos a Alba Hernández y a Elena Aguilar ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, Alba ¿cómo ha recibido la comunidad sorda este nuevo servicio que vamos a dar desde Televisión Canaria? Con alegría cada vez que se da un paso en la inclusión de la comunidad sorda para nosotras es pues alegría y sentir que estamos un poco más incluidas en la sociedad al final La comunidad sorda sigue encontrándose con muchos problemas a la hora de acceder por ejemplo a la información en los medios audiovisuales como la televisión Sí, la realidad es que sí o sea ya no solo en los medios audiovisuales en el día a día encuentran gran cantidad de barretas pero precisamente en esta parte el noticiero la información básica la accedemos las personas sin discapacidad con normalidad pues estas personas tienen barreras a diario no pueden acceder eso tienen que preguntarle a la persona al lado o enterarse en un resumen a final de semana entonces bueno pues sí sí tienen bastantes barreras en este sentido Desde hace muchos años esta casa Televisión Canaria de hecho fue pionera con el Telenoticia en lengua de signos para la comunidad sorda ahora hablamos de Buenos Días Canaria voy a barrer un poquito para casa un programa de más de tres horas de emisión esto no se ve en muchos lados No, no es común la verdad que no es común sí que es verdad que hay interpretación de medios y de noticias hay información interpretada y cada vez más en redes sociales pero un programa en directo con tal variedad de noticias con actualidad deportiva con la prensa del día adaptada a la lengua de signos porque la comunidad sorda es una comunidad muy heterogénea no todo el mundo tiene una lectoescritura para acceder igual al periódico pero al incluir a la intérprete de lengua de signos pues ya van a acceder pues a esa prensa o también el tema del cine de los estrenos próximos la actualidad deportiva es una oferta muy variada para que accedan a la actualidad al final de lo que sucede en Canarias además de la utilidad que va a tener para la comunidad el hecho de poder acceder al contenido a la información estamos hablando de que tener al intérprete en ese lateral de la pantalla de las casas de los telespectadores también supone una mayor visibilización de la comunidad es decir están pasando cosas hay que seguir rompiendo barreras ¿verdad? que la gente lo vea en casa y diga pues mira se está dando paso claro por supuesto para nosotras es muy importante el hecho de que se visibilice no solo la comunidad de las personas con sordera sino también la figura de la intérprete de lengua de signos es fundamental que se dé la importancia a nuestro trabajo a nuestro hacer del día a día y que bueno que se ponga en valor tanto nuestro trabajo como la comunidad con sordera y la lengua de signos también yo les quiero preguntar también por lo personal porque ustedes como intérpretes están acostumbrados a trabajar en actos oficiales también en algo que gusta mucho en esta tierra que son los concursos del carnaval por ejemplo con el concurso de murgas que son concursos de muchas horas de duración imagino que esto de tres horas comparado con las seis de una fase de murga va a ser pan comido no sé yo ¿cómo lo ven? bueno son ámbitos totalmente diferentes la parte de las murgas es un ámbito artístico en el que lleva una preparación previa no solo las seis horas que se ve en la tele nos horas detrás llevamos ensayos también con los grupos del carnaval y bueno es un ámbito en el que también nunca trabajamos solas siempre somos equipo aquí vamos a hacer como equipo también y las tres horas seguramente serán súper amenas y están preparados y preparadas para los nombres de los deportistas esos nombres raros de deportistas internacionales o sea es impronunciable bueno tendremos que estarlo hay una preparación previa del equipo de investigación también de colaboración con el equipo de producción de la televisión canaria para tener un poco la previa y además pues tendremos que hacernos expertas en un montón de cosas claro ¿en qué más servicios del día a día no solo en el acceso por ejemplo a la información a través de televisión canaria sino en otras cosas en otras rutinas del día a día todavía hace falta romper barreras para que llegue a las personas con esa discapacidad auditiva a la comunidad sorda? bueno en el día a día prácticamente si echas la vista atrás a qué hiciste ayer cuántas actividades que llevas hasta a cabo hubieras necesitado a una intérprete de lengua de signos para que se te comprendiera si fueras una persona con discapacidad auditiva o bueno simplemente una persona usuaria de la lengua de signos por cualquier otro motivo personal pues ahí es donde estamos nosotras o sea las intérpretes de lengua de signos estamos en cualquier ámbito que podamos servir de puente de comunicación entre la comunidad consordera o comunidad de la lengua de signos y la comunidad que no lo es ¿y cada vez se recurre más a ustedes a las intérpretes? bueno siempre se ha recurrido a nosotras en el ámbito personal ya sea en el ámbito judicial en la escuela laboral una reunión de comunidad de vecinos es decir hacemos falta en muchos lugares lo que pasa que igual hemos estado más a la sombra ahora se nos da un poco más de visibilidad porque ahora ya estamos en la tele entonces ya se da visibilidad a la intérprete y a la comunidad sorda bueno se van a convertir de hecho también en copresentadoras de buenos días canarias pues nos vemos a partir de mañana 16 de abril bienvenidas y bienvenidos a todos al equipo de buenos días canarias nos vemos mañana muchísimas gracias gracias más cosas la laguna en tenerife quiere potenciar sus huertos urbanos comunitarios para que la ciudadanía siga haciendo uso de los cultivos ecológicos una actividad que les enseña técnicas de agricultura y además les permite ahorrar unos 60 euros al mes gema padilla ha conocido como trabajan buenos días canarias pues si estamos precisamente en uno de esos tres huertos que tiene el ayuntamiento de la laguna en funcionamiento concretamente en esta zona de san matías en taco aquí se reúnen muchísimos vecinos y vecinas de la zona como ven para plantar y también se genera ese espacio de convivencia entre todos ese espacio de comunicación al que acuden pues prácticamente a diario nos acompaña ya el concejal de medio ambiente domingo galván del ayuntamiento muy buenos días consejero buenos días que tal como estas bueno hablamos de que tienen tres huertos urbanos ya como este aquí en el municipio y otro que va a estar en funcionamiento prácticamente en breve si efectivamente tenemos tres funcionando que es el de san matías san benito o san bonito como lo llaman ellos y el chocanino en finca españa y pendientes de ejecutar las obras de cerramiento y de instalación del agua potable para abrir el que se encuentra en los olivos entre el gramal y geneto porque además la buena noticia es que esto eran pues prácticamente terrenos no abandonados y que los han convertido en estas zonas de agricultura y también de convivencia efectivamente son solares que no tenían un uso concreto y que han pasado de ser esos sitios donde se acumulaban los escombros y las malas hierbas para ahora mismo con el trabajo de ellos sobre todo porque son los protagonistas de los huertos convertirlo en lo que son hoy en día que son espacios como comentabas antes espacios de convivencia y sobre todo para no solamente el disfrute de ellos y el trabajo que hacen ellos sino también para que los vecinos y vecinas que pasan alrededor de estos espacios conozcan también un poco y pongan en valor la agricultura pues muchísimas gracias concejal por atendernos también nos acompaña Juana María del Castillo ya es técnica en agricultura ecológica muy buenos días buenos días bueno Juana hablamos de que aquí se reúnen muchísimos vecinos y vecinas de la zona y plantan todo tipo de productos si ellos eligen por temporada que cosas quieren plantar también algunos han puesto algunas plantas peregnes tienen aromáticas hierbas para la cocina perejil cilantro bueno eligen lo que quieren y también seleccionan segunda temporada del año y además les supone un ahorro a final de mes en las sextas de la compra porque todo lo que aquí se produce es para autoconsumo si los huertos se plantean como una bueno con dos finalidades por un lado está la de un poco evitar la soledad indeseada y generar un espacio de comunidad donde la gente se reúne y puede compartir hay un intercambio pero también como un espacio para generar una economía complementaria que te ayuda a la hora de cubrir tu cesta de la compra por supuesto importante ese espacio en el que hablamos de que hay mayores jóvenes personas de todo tipo que acuden aquí a pasar un buen ratito al final si y además sirve de vínculo para generar relaciones positivas creo que la tierra tiene una característica una cualidad que hace que las relaciones que se generan entre las personas sean más mejores positivas que estimula todo lo positivo y que además sirve para integrar personas que son inmigrantes que pueden vivir en el barrio para personas de distintas condiciones o necesidades entonces pues hacen esa función que tiene un gran valor social también muchísimas gracias Juana por contarnos todos esos detalles pues ya lo han visto ya han conocido como trabajan esos vecinos y vecinas de aquí de esta zona de San Matías y también como decíamos pasan un buen rato y se convierte en un momento de compartir y de pasar pues mañanas como esta más asuntos canarias es la comunidad autónoma española con mayor número de abandono de animales la mayoría son animales ancianos o que padecen alguna patología su adopción suele ser muy complicada y la ley de bienestar animal según los expertos tampoco los protege Salem tiene tres años y padece una enfermedad neurológica no es el único animal con una enfermedad que forma parte de la familia de Elena Frida tiene leucemia y Rana era una malformación en el paladar sus problemas de salud no le impidieron adoptarlos es un dinero que hay que invertir en ellos porque todo se paga nada es gratis no hay seguridad social para los animales pero no lo cambiaría por nada del mundo pero a pesar de ello denuncia el alto coste de sus medicamentos y que no haya una cláusula especial para ellos en la ley de bienestar animal obligan a tener un seguro de mascotas pero el 90% de los seguros no te cubre los gastos veterinarios ya que tiene una protección que por lo menos sea para todo tipo de animales no solo para los sanos precisamente ese coste es lo que hace que muchos no se planteen adoptar a un animal enfermo con discapacidad el perfil de adoptante es totalmente diferente aquí se requieren personas que sepan que van a tener que afrontar un gasto en medicamentos en revisiones veterinarias que a veces dependiendo de la patología que tenga el animal van a ser gastos elevados la ley tampoco persigue al que no da cuidados veterinarios a su animal aunque sugiere que deba tenerlos la nueva ley de bienestar animal lo que sí que habla es que los animales tienen que tener una atención veterinaria sería lo ideal que se sancionara pero bueno al final eso es competencia de las administraciones y bueno entiendo que los recursos que tienen las administraciones no son los ideales Canarias es la comunidad autónoma con mayor número de abandonos por ejemplo en sus más de 12 años de vida Ada Gran Canaria ha llegado a recoger a más de 2.500 perros y gatos pues aunque la EMET ha desactivado los avisos por altas temperaturas seguimos en prealerta porque los valores siguen siendo excepcionalmente altos para esta época del año el calor y algo de calima nos van a acompañar hasta este miércoles con temperaturas que probablemente van a superar los 28 grados venimos de un fin de semana de mucho calor por lo que también se mantiene por ahora la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y la provincia occidental de hecho desde hace casi un mes Canarias tiene activo el Infoca el plan de protección civil y atención de emergencias por incendios forestales en fase de prealerta de manera excepcional vamos a hablar de ello con Federico Grillo que es director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria ¿qué tal? buenos días buenos días Antonio bueno hablamos de esa activación del Infoca en fase de prealerta esto debe servir para que ayuntamientos y cabildos tomen medidas preventivas ¿qué se ha venido haciendo hasta ahora en este último mes? bueno al activar el plan lo que nos permite es poder articular una serie de medidas que puedan puedan realizar las diferentes administraciones al amparo de ese plan como son acciones de prevención de incendios como es refuerzo del sistema mayor vigilancia y sobre todo ir hacia un hacia una respuesta lo más lo más rápida y lo más efectiva posible ¿se mantienen todas las condiciones que obligaron a activar el plan en fase de prealerta o ha ido a peor o a mejor? no sé bueno una vez que se activó tuvimos un periodo de lluvias la presencia de una borrasca cercana esto ha mojado una parte de la isla las zonas norte están más o menos relativamente húmedas todavía está la vegetación verde pero está está entrada este episodio de calor de esta última semana pues evidentemente nos ha hecho retroceder y lo que es más preocupante son las zonas sur de las islas en el caso de la palma la zona oeste suroeste todo lo que es la mitad sur suroeste de las islas pues está bastante más seca y ya no es una cosa de este año es algo que llevamos varios años con pocas precipitaciones en el volumen anual cada vez tenemos más distancia entre episodios con lluvias y eso también está condicionando a la vegetación que queda una por un lado no nace una vegetación muy hay un buen crecimiento y por otro lado la carga de combustible muerto que ahora mismo está bastante disponible en la zona sur el gobierno de canarias no descarta ir hacia situaciones más restrictivas siempre teniendo en cuenta el estudio de las circunstancias apoyado por la opinión de los expertos le pregunto ¿cuál sería el siguiente escenario en el que podríamos encontrarnos y qué condiciones tendrían que darse? bueno los planes hay una fase digamos de preemergencia mientras no se dé el incendio donde se pueden dar tres grandes pasos en prealerta suele ser una cosa interna entre administraciones simplemente es como para ir reforzándose para ir cambiando la forma en la que gestionamos lo que es la prevención de incendios en este caso te está diciendo que estamos en condiciones de prácticamente julio en la fecha actual si la cosa continúa peor se puede pasar alerta que es más restrictiva en este caso ya es de cara al público aunque le estamos dando una cierta publicidad las prealertas suelen ser internas entre administraciones la siguiente medida son tomar restricciones puede ser desde la prohibición de uso de quemas de barbacoas de maquinaria en terreno forestal que es lo más estándar el uso de fuegos artificiales y si la cosa se pone muy restrictiva pues puedes incluso prohibir el acceso por senderos el acceso al monte que es un decreto que sacaron en 2022 a raíz de grandes incendios a nivel nacional y que bueno está ahora mismo cuando pasamos alerta se deben de restringir ciertas actuaciones esto sería el siguiente nivel la campaña contra incendios señor Grillo se ha adelantado estamos en abril y parece que ya estamos en verano es lo habitual que la campaña contra incendios incida específicamente en el verano pero ya parece que es todo el año por el cambio climático que sufrimos las altas temperaturas la sequía le pregunto si esas campañas contra incendios deberían ya extenderse aplicarse durante todo el año con lo que ello implica en la prevención y los medios si hay que ir pensando ya en una campaña anual donde puedas tener un mayor volumen de personal en verano pero tenemos que dar cobertura a 365 días al año y empezar ya a plantear las noches también como refuerzo porque estamos en un momento desconocido hasta ahora siempre ha sido campañas en verano según se va acercando el verano empezaban ya los incendios en invierno era normal a veces al mediodía en esas horas donde el sol le da le da al monte y puede generar una cierta propagación pero rápidamente en cuanto entraban zonas de sombra o a la noche se apagaban se morían por sí mismos y las cosas han cambiado estamos ya en una en un verano permanente y bueno terreno desconocido estamos ahora mismo experimentando un camino nuevo y tendremos que evidentemente adaptarnos a eso no solo las administraciones con ese refuerzo y esas medidas sino los ciudadanos con las actividades que hagan por las previsiones que manejan la de este año especialmente este verano va a ser la campaña podría ser más dura de cuantas recuerdan bueno nunca se sabe porque dependerá sobre todo de los episodios de altas temperaturas que vengan son los momentos más débiles que tenemos es cierto que después de un alacador nos quedamos un poco resecos se quedan lo que llamamos las condiciones antecedentes se quedan durante un tiempo aunque pueda haber una humedad un poco más alta el monte está reseco con profundidad estamos hablando de las capas más profundas del suelo de ese mantillo que hay en el suelo de esa pinocha y esto tarda tiempo en recuperar ahora mismo al ser un momento de se inicia un periodo nuevo que nunca hemos transitado por este camino pues evidentemente tendremos que ir viendo pero está claro que no son condiciones estándar de verano y ahora toca pues ir aprendiendo también de todo lo que vaya surgiendo Canarias Canarias ha pedido ya al Estado que desplace hasta nuestro archipiélago los medios aéreos que habitualmente suelen venir a las islas en la campaña de verano le pregunto ahora mismo aquí en Canarias ¿qué medios aéreos tenemos con base en nuestro archipiélago? bueno, ahora mismo el gobierno de Canarias mantiene sus seis aparatos de rescate más dos que tiene de contratados para incendios forestales se entraron el año pasado y luego los cabildos de Tenerife y Gran Canaria tienen una aeronave un helicóptero ligero en breve se incorporaron los segundos helicópteros de estos dos cabildos y el Estado suele ponerlos ya llegando al verano pues suele poner dos helicópteros en La Palma para una brigada de refuerzo que tiene allí un helicóptero pesado en la isla de Tenerife y un avión de carga en tierra en La Gomera se ha pedido que todo esto se adelante en virtud de cómo están las condiciones y de que el verano haya llegado pues se pide que se incorporen los medios que deberían de estar en verano desde ya a su criterio de los medios que habitualmente el Estado envía a Canarias para la campaña de verano ¿cuáles según su opinión deberían tener base fija aquí en Canarias complementando lo que ya tiene el gobierno y los cabildos? Bueno al menos los helicópteros de la Brif y el helicóptero pesado que está en Tenerife deberían de estar ya aquí el air tractor en principio está en La Gomera todos los medios que se incorporen van a venir bien pero bueno si vamos por prioridades los de La Palma son importantes porque desplazan brigadas de refuerzo que en caso de incendio en cualquier isla pues en una horita están allí el clúster aeroespacial de las islas asegura señor Grillo que desde este verano si se dan los permisos necesarios podrían operar drones contra incendios aquí en Canarias un nuevo concepto de hidroavión pilotado a distancia que puede incluso trabajar por la noche ¿usted cómo vería esta nueva herramienta? Bueno todo lo que sea innovar y todo lo que sea incorporar medios nuevos pues bienvenido sea evidentemente esto hay que coordinarlo tenemos en cuenta que los incendios generan un montón de problemas entre ellos es la maniobrabilidad y lo que es la navegabilidad de los helicópteros hay personas que van arriba los drones no y trabajar helicópteros y drones juntos no es de entrada es una respuesta negativa que vamos a tener del sistema se puede desplazar medios aéreos convencionales hacia una zona del incendio y en la otra quizás trabajar con drones pero tendría que hacerse de manera muy bien coordinada la noche libertad total porque no los medios aéreos convencionales no van a trabajar de noche debido a los problemas que tiene la cobertura de seguros y el gran riesgo que tiene pero bueno si queda un hueco y puede cubrirlo este tipo de aeronaves nuevas pues bienvenido sea pues Federico Grillo director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria gracias por habernos atendido esta mañana muy buenos días un saludo gracias a ustedes más cosas la guardia civil ha detenido en Málaga a un hombre acusado de agredir sexualmente y de grabar a su hijastra menor de edad el detenido había instalado micro cámaras ocultas en un peluche una bombilla y un enchufe durante dos años en el dormitorio y el baño de su casa en la localidad de Mijas además el autor utilizaba fármacos que producen somnolencia para dormir a la menor y agredirlas sexualmente más cosas a partir de las 12 de este mediodía se pueden ya comprar los bonos consumo de Canarias miles de personas están pendientes para esa compra de esta forma el gobierno autonómico María Herrera quiere incentivar el consumo local en qué consiste la iniciativa cuéntanos buenos días Antonio buenos días canarias para ello tenemos que entrar a la página web bonoconsumoarchipiélago.com aquí encontraremos esta es la página encontraremos diferentes alternativas en concreto pues diferentes islas todas las que participan todo el archipiélago en estos bonoconsumo como dices hay que esperar hasta las 12 del mediodía para poder comprarlo pero le damos a comprar bono y una vez le demos a comprar pues a partir de las 12 cuando podemos hacer esa compra el valor son 50 euros 25 que ponemos nosotros y 25 que están financiados por el gobierno de canarias cada persona puede comprar cuatro bonos y podemos gastarlos pues en establecimientos como este donde tenemos desde ropa calzado o también utensilios para el hogar pero también hay otras opciones como la restauración o servicios personales en este establecimiento en el municipio del sausal tenemos pues mucha cantidad de ropa mucho calzado también y vamos a poner un ejemplo porque aquí tenemos unos tenis en estos tenis pues el valor son 50 euros pero nos va a costar 25 Javier Gutiérrez empleado de la tienda buenos días hola buenos días esta es una buena oferta los tenis por ejemplo ¿no? siempre necesario si aquí cualquier cosita es importante y lo bueno es que para el comercio pequeño estas actividades que se están haciendo son esto totalmente directas y si esto que son 50 van a pagar solamente 25 siempre participan y siempre va bien ¿no? porque muy tentadoras las ofertas si ya en todas las que las que se han hecho hemos estado participando y por supuesto en esta pues también además hay algo que es importante las asociaciones que estamos que estamos trabajando al final nos cuesta mucho hacer cosas en este caso comercio abierto el sausal y estas cositas que está haciendo ahora en este caso esto era del gobierno de Canarias nos viene vamos para que todo el mundo eso se ahorre un montón esto de perra además bueno comentar a partir de las 12 cuando se pueden comprar a las 12 y media ya tenemos gente en el establecimiento si ya incluso ya hay gente que ha venido en estos días me imagino que en un montón de comercios también para ver las cosas que hay para ir ya teniendo las medias reservadas para cuando den las 12 comprar el bono y usarlo y además una cosa que es importante para la gente mayor yo soy mayor y hay mucha gente mayor y es muy muy sencillo de hacer con lo cual no lo dejo solo para la gente joven sino para que la gente mayor lo use porque es muy sencillo muchas gracias Javier por atendernos muchísimas gracias bueno pues vemos mucha ropa que tiene esta tienda y hemos enseñado también ahora hace un momento pues esa ropa infantil si también queremos comprarlo no solo de adulto y tenemos aquí a Juan Carlos que acaba de llegar hace unos minutos Juan Carlos buenos días buenos días el bono se puede comprar a las 12 pero usted ya está viendo yo estoy mirando ya viendo los artículos que me interesan para dejárselo ya a Javier reservado porque usted ya sabe lo que es el bono consumo no es la primera vez que va a participar no es la primera vez que lo compra otra vez por el tema gastronómico normalmente si es lo que dice o sea que normalmente el tema gastronómico pero esta vez va a cambiar va a aprovechar los bonos para comprar otras cositas si que es necesario pues ropa sobre todo artículos de loar que me interesan pues no que se alguna un tema de chanchera o algún tema de eso que creo que quiero dejar ya reservado a Javier para tenerlo en cuanto tenga el bono venir aquí y dejarlo ya terminado pues muchas gracias Juan Carlos de nada bueno pues mucha oferta y muchas ganas también de participar Antonio en este bono consumo porque se puede aprovechar esos precios como decimos el valor son 50 euros pero nosotros vamos a pagar solo 25 los otros 25 están financiados por el gobierno de Canarias a partir de las 12 se pone a la venta pues esos bonos consumo y se puede canjear atención muy importante hasta el próximo 15 de junio esta es la opción como dice María a partir de este mediodía de las 12 pendientes para comprar esos bonos consumo a través de la página web gracias compañera buenos días buenos días más cosas los usuarios usuarias del transporte público de Lanzarote pueden respirar más tranquilos y no verán sus planes alterados porque los trabajadores y trabajadoras de la empresa Recifebus han desconvocado la huelga que tenían previsto llevar a cabo Salvador Cruz cuéntanos buenos días 120 conductores y conductoras de guagua Antonio buenos días buenos días canarias estaban llamados a secundar desde este lunes un paro indefinido en el transporte de guaguas interurbanos reclamaban a la empresa que se cumplieran los descansos de los empleados y de las empleadas un acuerdo que parecía imposible pero finalmente este viernes Santiago Domínguez es el coordinador del sector de carreteras de comisiones obreras en Canarias Santiago buenos días buenos días como decimos finalmente este viernes sin extremis y gracias a la mediación del cabildo de Lanzarote se ha logrado paralizar o posponer esta huelga si es un acuerdo que está condicionado por la fecha hasta el 29 de este mes y nosotros entendíamos que era necesario un aplazamiento de la convocatoria de huelga hasta ver que se hace realidad y se cumple con el acuerdo que se ha firmado y vamos a dar ese margen de tiempo Santiago entre las demandas de los conductores y de las conductoras de guaguas se reivindicaba el derecho a un fin de semana al menos un fin de semana libre al mes si como mínimo un fin de semana libre al mes para que todo el mundo pueda tener conciliación familiar y también era un aspecto importante los descansos diarios en las líneas que hemos conseguido en el acuerdo que sean en las estaciones y en las paradas preferentes y en aquellos centros que habilite el cabildo de Lanzarote y con un mínimo de 30 minutos de descanso diario si un descanso diario de mínimo 30 minutos como dice como dice Santiago porque la empresa de manera unilateral lo había reducido a tan solo 15 minutos si correcto esto fue una sorpresa para nosotros se llevó a cabo hace un mes y los trabajadores nos incidieron bastante en ello nosotros entendemos que el descanso es seguridad en carretera y no podemos jugar con la seguridad de los viajeros y de los usuarios de la bien y nuestros compañeros y compañeras y con respecto a este fin de semana libre al mes ya también la empresa ha aceptado esta demanda del sindicato la demanda está aceptada y está firmada y además tiene que empezar a cuadrar desde el día 29 como le digo de este mes nosotros si es verdad que nos hemos comprometido a echar una mano por todos los medios posibles para llevar a cabo este cuadrante y a partir de ahí tener ya la seguridad de que comienza turnos rotativos Antonio ¿por qué costó tanto alcanzar ese acuerdo con la empresa? Yo entiendo que es una cuestión de organización lleva mucho tiempo funcionando de una manera estática disponen de los descansos de los trabajadores pues un poco su antojo y esto es algo que tiene que terminar en las peñas en las que nos movemos y como le digo al final creo que con una pequeña una mínima contratación de personal que podemos estar hablando de 5 o 6 personas tendríamos completamente subsanado este asunto Santiago Domínguez es coordinador del sector de carreteras de comisiones como decimos Santiago gracias buenos días por atendernos tenemos también aquí con nosotros a Ricardo Hernández él es conductor de guaguas y también es presidente si no me equivoco del comité de empresa de comisiones obreras Ricardo ustedes denunciaban que los trabajadores y los trabajadoras tampoco tenían tiempo siquiera para poder ir al baño o para comer ¿cómo se ha solventado o cómo se va a solventar esta situación que en el periodo laboral dispongan de un tiempo y poder por ejemplo ir al servicio? Si es correcto es tal como lo dijo el coordinador de carreteras de Santiago de que ahora mismo con el preacuerdo que hemos llegado afortunadamente a partir del día 29 de este mes vamos a comenzar a disfrutar de los descansos en cada línea porque hasta el momento no estábamos disfrutando en este momento de ningún descanso excepto de la 60 la línea 3 161 pero el resto de líneas no teníamos descanso Ricardo Hernández también presidente del Comité de Comisiones Obreras del Comité de Empresa y conductor de guaguas de esta empresa de Arrecife Bus también gracias buenos días pues ya como vemos Antonio como hemos dicho los usuarios del transporte público de Arrecife de Lanzarote pueden respirar más tranquilos porque se aplaza esa huelga y desde el Comité de Empresa esperan que la empresa cumpla con lo pactado porque desde Comisiones Obreras lo tienen claro con los descansos no hay que hacer negocio porque la fatiga lo dicen ellos en carretera mata Antonio pues nos alegramos de ese principio de acuerdo Salvador por el bien de los trabajadores y las trabajadoras del servicio de transporte público en Lanzarote y también de los usuarios estaremos pendientes de que se cumpla ese acuerdo gracias compañero buenos días buenos días pues seguimos en la carretera y nos preguntamos cómo conducen nuestros jóvenes son precavidos o cometen muchas imprudencias la Fundación Mutua madrileña y a SLEME la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y ONG de Atención a Víctimas de Accidentes han elaborado el informe Hábitos de los Jóvenes al Volante vamos a hablar de ello con Marco Goyos que es directora de la asociación ¿qué tal? buenos días hola buenos días bueno líneas generales ¿conducen bien los jóvenes españoles? vamos a ver yo creo que conducen mejor que antes si es cierto que ahora no son la edad de mayor riesgo según las estadísticas cosa que sí era cuando nació a SLEME hace 34 años creo que la única manera de que los jóvenes vayan teniendo mejores hábitos de conducta es llevar la educación vial como llevamos haciendo nosotros 34 años a los niños de primaria secundaria bachiller y universidad como este es el caso para que así ellos tengan esa percepción del riesgo y las consecuencias de lo que les puede ocurrir si llevan un mal riesgo si es cierto que según el estudio digamos que podemos tener tres puntas ¿no? tenemos el tema de la velocidad el tema del móvil y sobre todo el tema de las distaciones por el móvil y alcohol ¿en qué ha consistido el estudio? le quiero preguntar sobre qué asuntos específicamente les han preguntado a los chicos y chicas vale digamos que lo que hacemos es y esto hago un llamamiento a Canarias porque es algo que queremos hacer en las universidades de toda España lo que hacemos es que un profesor no avise a los alumnos se encuentren con un lesionado de tráfico de ASLEME y que en vez de la hora del profesor esa hora la vayamos a impartir nosotros les explicamos justamente esos riesgos relacionados con el alcohol con la velocidad con las distracciones al volante con el posible sueño les hacemos simulaciones con gafas de alcoholemia y justo al final de la conferencia tienen un link a una encuesta en lo que les preguntamos precisamente cómo actúan ellos o cómo actúan ellos mismos no sólo con respeto a ellos sino con respeto a sus amigos ¿no? y ahí nos chocan bueno no nos chocan los resultados son los que son pues al final uno de cada tres jóvenes dice que revisa si ha recibido un whatsapp o una llamada mientras conduce uno de cada tres con lo cual siendo las distracciones la primera causa de sinestralidad en España pues esto nos preocupa bastante ¿no? incluso a la hora de hacer llamadas y eso que cuesta más reconocer los propios errores el 22% reconoce que ha hecho alguna llamada sin manos libres o sea por lo tanto con respecto a las distracciones por móvil son dos datos que realmente chocan eso es una de las cuestiones que les preocupan a ustedes ese uso que hacen los jóvenes del móvil mientras conducen pero también hay datos muy llamativos señora Coboyo sobre el consumo de alcohol y de droga de alcohol sí yo ahí me podría quedar con lo positivo digamos o con lo negativo ¿no? realmente los jóvenes pues al final confiesa que ha bebido un 20% un 21% mientras conducía uno cuando le pregunta sobre sí mismo siempre tiende a dar una mejor respuesta hay una respuesta que es más preocupante y es que realmente han visto a uno de cada cuatro jóvenes conducir bajo los efectos del alcohol pero yo me quedo con el dato para mí más importante porque yo soy positiva por naturaleza y es que en uno de cada seis ocasiones en que han visto que un amigo intentaba conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas han impedido que condujera esto para mí es como una especie de principio de cambio de actitudes de ver como normal que después de haber pasado una noche de fiesta uno pueda volver a casa tranquilamente en su coche con alcohol en sangre o con drogas por lo tanto yo siempre intentamos en las conferencias decir que si eres amigo y si quieres ser buen amigo tienes que impedir que esa persona que ha bebido conduzca es cierto que la figura del conductor alternativo que llevamos muchos años trabajando en ella y es que cada vez que salgan de fiesta un joven decida que esa noche no bebe lleva a todos a casa tranquilamente solos si es cierto que sigue habiendo uno de cada cuatro jóvenes que hace de conductor alternativo pero sin embargo el estudio que hicimos hace ya seis años era un poco mayor esa figura del conductor alternativo nosotros lo que intentamos es darles opciones ¿qué ocurre? bueno pues podéis coger un cabify taxi Uber lo que quieras entre varios con lo cual podéis beber si queréis esa noche de fiesta podéis coger ese conductor alternativo digamos que es que uno decide que esa noche lleva a sus amigos y no bebe y el fin de semana siguiente le toca a otro no beber para llevar a sus amigos y en el peor de los casos pues llaman a los padres y dicen que no están en condiciones que tienen que esperar a que se les pase los efectos cualquier alternativa es buena efectivamente cualquier alternativa es buena evidentemente antes que ponerse al volante a conducir un coche una moto después de haber consumido drogas o alcohol le quiero preguntar si los chicos y las chicas cuando van a las universidades ustedes a hacer esas charlas y después hacen esas encuestas ellos son y ellas son conscientes de que estas imprudencias de revisar el móvil mientras conducen de conducir bajo los efectos del alcohol son imprudencias que les pueden costar la vida pues yo creo que cuando vamos no lo cierto es que una de las preguntas en la encuesta es si después de recibida la conferencia podrían cambiar algún hábito actitud conducta y más del 96% dice que después de la conferencia son conscientes de lo que puede pasar habiendo bebido o yendo más rápido o habiéndose distraído o yendo cansado porque fijaros que cuando ellos van de noche y beben también va el cansancio o sea llevan todo el día a lo mejor en la universidad llegan a casa luego se van de fiesta son muchas horas sin descansar las que están con lo cual el cansancio se une a los efectos del alcohol en la sangre y por tanto pues son conductores que tienen una capacidad de reacción mucho menor que no son conscientes de los riesgos que asumen porque creen que ellos lo pueden todo que controlan que conducen muy bien con ese alcohol porque son jóvenes pues es muy importante cambiar y por eso claro cuando hacemos el estudio con los universitarios cada vez son universitarios distintos entonces por eso creo que es importante que todo lo que trabajemos antes de que los jóvenes lleven a la universidad pueden llegar más conscientes y digamos que la universidad que es cuando ya pueden tener carnet de conducir con esa charla les sirva como esa educación continua decir bueno es que ahora soy yo el que coge el coche esto que me han dicho pues igual que esta persona de Adelaide me viene en silla de ruedas pues porque ese día bebió o fue más rápido o contestó una llamada que no debía o se distrajo por cualquier otra causa me puede pasar a mí y eso va a suponer que mi familia a partir de ese momento pues vaya a pasar un infierno que yo pueda o morir o que fallezcan vehículos o sea personas de otro vehículo o que realmente que den unas condiciones psicofísicas pues completamente distintas a las que yo era cuando salí de casa está claro que es fundamental que los jóvenes a través de esas charlas universitarias como usted apuntaba sean conscientes de que ahora son ellos los que están al frente del volante y que cualquier imprudencia por muy pequeña que sea puede costarles la vida nos alegramos que en cierta medida ya ha mejorado la forma de conducir de los jóvenes pero todavía queda mucho que aprender y que mejorar Marco Goyo directora de SLEME la asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes gracias enhorabuena por el trabajo buenos días muchas gracias a vosotros y seguimos hablando de jóvenes porque las ONG sostienen que les faltan voluntarios precisamente de este intervalo de edad la inmensa mayoría son personas de mediana edad y esto dificulta el reparto de ayudas a personas vulnerables son los propios colectivos los que piden ayuda ya vais a ver ahora con el reparto hacen falta muchos jóvenes tienen mucha fuerza joven para subir los alimentos a los usuarios que vienen y que muchas veces ellos no pueden llevar todo el peso entonces cualquier voluntario joven y no tan joven es bienvenido es la realidad que viven muchas organizaciones y asociaciones de ayuda humanitaria a la que cada vez acuden menos voluntarios jóvenes los que lo hacen afirman que comenzaron en el proyecto por vocación yo soy voluntario ya de aquí desde hace un año un año y medio y bueno siempre me ha gustado ayudar a las personas y poder ayudar en algo es lo que más me gusta me aporta crecer como persona y desarrollar una actitud también más humilde la asociación Cairos es una organización pequeña que necesita manos jóvenes pero la falta de voluntarios también afecta a las grandes organizaciones estamos mirando alternativas de cómo consigo que los jóvenes solidarios que los hay mucho nos vean como esa organización en la que vale la pena entrar y colaborar de una manera diferente a socio apuestan por nuevas fórmulas que permitan recuperar a los jóvenes en las labores de ayuda humanitaria la industria de la moda es la segunda mayor contaminante en el mundo solo después del petróleo siendo responsable la tensión del 10% de las emisiones de carbono hoy en día la producción en masa y a bajo coste ha llevado a que se consuman anualmente más de 80 mil millones de ítems de ropa en el mundo este es uno de los motivos del desarrollo de La Palma del proyecto Retales May Navarro ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Antonio buenos días Canarias así es hasta la Casa Salazar en Santa Cruz de La Palma que nos hemos venido hoy para darles algunas ideas y sobre todo contarles más acerca de ese proyecto Retales que no se trata de otra cosa que darle una nueva vida a toda esa ropa que utilizamos y que hay veces pues que porque termina ese estilo o termina esa prenda en concreto esa utilidad pues decidimos tirarlas a la basura hoy con nosotros está César uno de los profesores que se ha encargado de desarrollar este proyecto tan maravilloso y que es lo que busca sobre todo hombre este proyecto lo que busca es reciclar toda esa ropa que olvidamos o que llevamos esos contenedores de ISO Norte en este caso y un poco llevarla a darles esa segunda vida yo creo que este proyecto ha sido interesante sobre todo para la parte del alumnado un proyecto sobre todo codirigido por Jezabel Mejíes profesora también de la escuela Manolo Blanin y además un conjunto de proyectos que se lleva con la escuela de moda de Gran Canaria hay que destacar que todas estas piezas todos estos diseños originales y únicos hay que destacarlos son elaborados actualmente por estudiantes de la escuela de arte Manolo Blanin como bien dices aquí en la Isla de la Palma y estudiantes de la escuela en Gran Canaria ¿cuántos de ellos están participando y un poco qué experiencias se están llevando tú como profesor ¿qué recibes? Hombre la experiencia es maravillosa yo creo que más sobre todo gratificante porque aparte la pudimos incluir en casi todos los ciclos desde ilustración desde bachilleratos artísticos desde toda la parte de modelismo por supuesto joyería audiovisuales yo creo que hubo participación hubo una máxima por todos los ciclos hay que destacar que ahora mismo este centro muchísimas gracias César se encuentra con su periodo de inscripciones abierta por todos aquellos que estén interesados en matricularse y vamos a conocer a una de las diseñadoras Dacil ¿en qué te inspiraste tú para crear esta maravilla de piezas? bueno pues yo fui a con la escuela Iso Norte allí bueno nos sumergimos en todas aquellas bolsas y al final conseguí varias prendas entre ellas una colcha de una cama que bueno me pareció espectacular el brillo que tenía y demás y bueno y luego también cogí un pantalón cogí un pantalón que sería este utilicé la cinturilla del pantalón hice el tirante uní varias piezas porque no era suficiente para hacer esta mini falda y bueno también conseguí esta falda con acabado plisado al cual le tuve que quitar el plisado para hacer este volante también que maravilla que bonito que piezas que resultado final más espectacular que ha significado para ti tal vez ha abierto esa amplitud de menta a la hora de darle una nueva vida o ver más allá si la verdad que ahora mi cabeza trabaja de diferente manera y ahora veo algunas prendas y ya me voy imaginando el resultado que al que podría llegar bueno hay que destacar que no solo han elaborado ropa sino también complementos como este que yo llevo aquí espectacular en el que no solo han utilizado trocitos de tela sino también elementos de la naturaleza como es este trocito de tronco de madera otra de las estudiantes en este caso del ciclo de joyería es Daniela que también te vemos llevando un complemento que elementos has utilizado tú para estas obras yo en mi caso he utilizado aluminio para dar la base rígida de las piezas y luego distintas telas desde colchas a vestidos de comunión y ya luego le di el aspecto más de flor con la pintura acrílica que bonito que espectacular ¿cuánto tiempo tardaste en crear alguna de estas piezas? una de ellas por ejemplo estas fueron al menos unas 60 horas de trabajo porque es cortar los moldes colocarlos en la forma que tienen que coger luego darles rigidez pintura y demás aquel fue un poco más sencillo aquellos fueron unos 2-3 días más o menos muchísimas gracias por el trabajo que desempeña y sobre todo por esa amplitud de mente a la hora de encontrar nueva vida en lo que tiramos a la basura porque uno deja de ser eso recuerden que todos aquellos que estén interesados en matricularse en estos ciclos pueden hacerlos en cualquiera de los centros de educación del gobierno de Canarias y si estás aquí en la isla de la palma no dudes hacerlo en la escuela de arte Manonoblani y por favor no tiremos ropa que ya se ven que él puede dar una segunda vida un doble uso hay que darle esa segunda vida y también vemos todo el talento que hay en la isla bonita gracias May buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias pues como cada lunes abrimos nuestra sección de hecho a mano para conocer una nueva propuesta de lo que se hace aquí en Canarias hoy es el turno de la joyería de Nerea González Murillo que es diseñadora de joyas que tal muy buenos días bienvenida que tal buenos días bueno Nerea que tipo de joyas son las que elabora pues hago todo tipo de joyas hay una amplia representación aquí en el plató de buenos días Canarias si traje un algo escueto digo por lo menos para ver algo pues bueno de lo más representativo de mi trabajo trabajo en metales nobles como es la plata y el oro el oro blanco y juego mucho también con diferentes gemas diamantes diamantes de laboratorio y que es lo que se puede conseguir es decir vemos desde colgantes anillos cuéntame un poquito cual es la oferta de la marca bueno tengo diferentes colecciones yo hago varias colecciones al año ya llevo 10 años en el mercado y depende de vendo mucho a tiendas joyerías museos y lo que lo que este tipo de cliente va haciendo es solicitar pues diferentes colecciones y demás aparte de eso también hago joyas personalizadas como son las alianzas y bueno también piezas especiales para madres con leche materna el pelito del bebé enseguida hablamos de todo eso porque son muchas cositas las que tienes incorporadas en tu oferta que es lo que más se vende pues la verdad que se vende es muy variado pero joyas personalizadas se demandan mucho alianzas personalizadas que tengo muchos clientes que buscan salen de quieren huir del brillo de lo típico de lo redondito lo que estamos acostumbrados a ver pues ese tipo de clientes suele venir al taller en tu página de la marca hablas principalmente de que buscas nuevos conceptos en joyería te pregunto ¿cómo se combina esto de la artesanía porque son joyas hechas a mano con la innovación? pues se combina con formación siempre en continua formación con tecnología y no ser artesano no significa que no podamos utilizar maquinaria es al contrario hay un poco que ver que hay una evolución en el mundo y también los artesanos no ser joyero y ser artesano es diferente todo está conectado y tenemos que aprender a verlo yo utilizo maquinaria tipo láser diseño 3D imprimo en cera para luego prototipar y llevar esa joya si tiene algo característico que quiero hacer y quiero que quede perfecto esa sea máquina porque luego igual el cliente te dice no yo quiero que sea artesano y quiero que esté perfecto pero es verdad que un artesano también se puede ayudar de herramientas que son innovaciones es muy compatible el pasado con el futuro la artesanía con la innovación con las herramientas tecnológicas hablabas antes de los materiales que utilizas he leído joyería sostenible con poco impacto en el medio ambiente correcto joyería sostenible que significa joyería como tal que utilizamos metales nobles saben que la plata y el oro es un metal que se extrae y eso tiene un límite o tiene unos procesos de extracción que trabajan familias cuidan bueno tienen que utilizar productos químicos que eso afecta al medio ambiente a día de hoy estos metales se pueden reutilizar y puede salir de las radiografías de los desechos de los electrodomésticos ahí existe la plata y existe el oro eso se reutiliza y también es por eso que se llama joyería sostenible hablabas de que trabajas principalmente basándote en colecciones que también tienes esos encargos de joyería personalizada en el caso de las colecciones ¿en qué te inspiras? porque he estado mirando la web y veía muchas cuestiones relacionadas con la naturaleza no sé si me equivoco correcto no te equivocas sí sí creo que creo que eso en cualquier persona que trabaje con las manos es esencial nuestro entorno Canarias la suerte que tenemos el privilegio de estar aquí nos ofrece mucho y no solo la naturaleza sino el entorno o también como uno se hace con su vida esas experiencias que igual vives o recibes indirectamente pues hacen que ahí aparezcan en colecciones en joyas antes nos hacías un pequeño adelanto un spoiler de algo que me llamó muchísimo la atención la joyería con leche materna que yo no la había escuchado tengo que reconocer ¿no? no la había escuchado no la había escuchado sí 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 bueno desde hace unos añitos está muy demandado eso le tengo que dar gracias a Vanessa la maquilladora de ustedes que también estaba interesada y es un proceso ¿tienes por aquí alguno creo? sí por aquí ese es uno con leche materna el que está por aquí y luego abajo realización puede pinchar este este es y luego abajo también con leche materna y el pelito del bebé incluso con cordón umbilical esto te puede gustar o aterrorizar hay de todo para muchos colores exacto también bueno con cenizas y es verdad que una joya personalizada se puede hacer y es un momento en este caso de una mujer que ha querido bueno pues conservar su ese momento de lactancia y porque no ha hecho joya al igual que las huellas dactilares de los bebés que muchas veces tú dices ay pues ese detallito no quiero comprarle algo y no es siempre lo típico oye pues si se hace con un poquito de tiempo antelación imagínate impregnar la huellita del bebé tuya y tenerlo para siempre es una manera de tener ese bonito recuerdo en gemelos en hombres en algún que no solamente hay mucha oferta no solo destinada a la mujer sino también al padre pues ya vemos que hay una amplia oferta por parte de la marca Nerea González Murillo diseñadora de joyas muchísimas gracias y mucha suerte con la marca gracias a ustedes hoy se celebra el día mundial del arte una actividad creativa que suele ser un medio para mostrar formas de pensar sin censura romper estereotipos o eliminar barreras individuales y también importantemente sociales un ejemplo de estas dimensiones del arte se dan en casa África en las palmas de Gran Canaria en una de sus exposiciones está Luis Muro Luis buenos días que tienes por ahí cuéntanos buenos días de nuevo Antonio buenos días Canarias estamos en la sala Guinea Ecuatorial en la exposición el grito interior una de las salas de casa África donde nos encontramos y donde se vive de forma especial no es una institución cultural pero sí la cultura es algo fundamental en esta institución para llevar a cabo esa fomentar la eliminación de barreras entre los pueblos que se conozcan mejor también borrar estereotipos estamos con Juan Jaime que es jefe del área de cultura y educación de casa África Juan buenos días buenos días muchísimas gracias por acompañarnos hoy y estar aquí muchísimas gracias a ustedes por recibirnos esta exposición el grito interior es un ejemplo de lo que estamos hablando el arte como vehículo no solo de expresión artística sino de también reclamar luchar por reivindicar otro tipo de situaciones efectivamente esta institución de diplomacia pública utiliza el arte o es una herramienta fundamental para conseguir muchos de nuestros objetivos por un lado fomentar el aprecio y el conocimiento mutuo entre España y los países africanos y también como herramienta para denunciar y como es el caso del grito interior es un proyecto expositivo de 16 artistas africanas 12 de ellas fotógrafas mujeres y de 7 países completamente diferentes con perspectivas desiguales y que lo que pretende es denunciar los diferentes tipos de violencias de género que se llevan a cabo en el continente africano no solo a través de las mujeres sino a través de colectivos como el LGTBI Juan a veces hay situaciones en las que solo el arte es capaz de denunciar o de poner en conocimiento de la sociedad determinados problemas ¿verdad? Efectivamente bueno justo el arte africano se caracteriza el arte africano contemporáneo especialmente en el ámbito de la fotografía se caracteriza por ser un arte que denuncia denuncia problemáticas del continente africano y para nosotros es fundamental nosotros utilizamos el arte no solo para sensibilizar para conocernos mejor sino también para denunciar temas de violencia de género cualquier temática que sea de interés para esta institución y que se recoja en nuestro plan de actuación de hecho muchas veces salen de este edificio de Casa África aquí en las palmas de Gran Canaria y van a centros educativos etcétera porque dar a conocer esa cultura también es llevar esa problemática a otros sectores sociales sí nosotros tenemos en el programa de exposiciones dentro tenemos el programa de visitas guiadas para centros educativos que tiene una demanda tremenda y trabajamos con una persona externa que ayuda a los chicos y chicas a involucrarse en temáticas africanas a través de nuestras exposiciones y ya por último Juan que están preparando otra exposición cajas para un sueño pues esa la inauguramos el jueves es un proyecto aldeas infantiles que apoya Casa África llevamos apoyándolo desde hace ya cinco años y bueno una nueva edición que va a ser tremendamente espectacular muchísimas gracias Juan Jaime jefe del área de cultura y educación de Casa África gracias gracias a ustedes pues Antonio aquí en Casa África esta exposición el grito interior la próxima el próximo jueves como decía Juan Jaime se inaugura cajas para un sueño son exposiciones de arte el arte como vehículo para exponer para denunciar para exponer oposiciones para exponer pensamientos sin censura la verdad es que es una dimensión del arte que hoy se celebra realmente válida nos apuntamos esos planes ahí en Casa África en las palmas de Gran Canaria y como bien dice Luis reivindicando la importancia del arte de esa libertad sin censura para pues exponer todo lo que sentimos y pensamos gracias compañero buenos días gracias a ti Antonio buenos días y comenzamos ya la sección de curiosidades hablando de la feria de abril de Sevilla que ya ha arrancado el primer día ha estado marcado por las altas temperaturas hasta 30 grados que no han impedido ahí lo ven que se llene de color con los trajes de flamenca con los coches de caballos y de las casetas el real de la feria se ha llenado a rebosar de sevillanos y también de visitantes para comer beber y bailar en las más de mil casetas que tienen decenas de jinetes españoles y lusos se han ido de pinchos conjuntamente este fin de semana y lo han hecho a lomos de sus caballos juntos han recorrido los restaurantes de Vilar Formoso en Portugal y de Fuentes de Oñoro en Salamanca para así saborear su gastronomía y demostrar que solo les separan unos pocos kilómetros y este que van a ver es un salmón que ha batido todos los récords con más de 8 kilos de peso y casi un metro de longitud este pez ha sido vendido atención por más de 19.300 euros a un restaurante de Madrid una cifra récord nunca antes vista que no se había alcanzado nunca en la tradicional puja que se celebra en la localidad de Cornellana en Asturias y es Spirit un robot diseñado para caminar en la luna en la actualidad se prepara para futuras misiones los científicos y científicas prueban sus capacidades en tierras de Oregón en Estados Unidos es importante que sepa caminar en tierras lisas o rocosas pero también en superficies con nieve o arena España y China celebran 50 años de amistad gracias a la obra de Antonio López y otros artistas Más allá del realismo conmemora medio siglo de relaciones hispano-chinas en el Palacio Real de Madrid la muestra organizada por la Asociación de Promoción del Intercambio Artístico se nutre con un centenar de obras de artistas de ambos países la exposición podrá visitarse hasta el próximo 26 de mayo con esta propuesta nos marchamos ya saben que mañana les esperamos a partir de las 8 menos cuarto para decirles como siempre buenos días Canarias feliz lunes